Bien, candilado. En nombre de Dios y la ciudad de Talcahuano damos inicio a esta decimoctava sesión ordinaria de nuestro Consejo Municipal. Podemos tomar asiento, por favor. Primero que todo, quiero saludar con especial atención a nuestras señoras y señoritas concejalas, a nuestros concejales presentes. Quiero saludar al público asistente, a miembros del Consejo Pastores, a directores de departamentos, a funcionarios municipales y saludar a todos aquellos que nos ven a través del streaming municipal a esta hora. Vamos a comenzar con la tabla, con las actas de sesión anterior que no hay. Por lo tanto, pasamos inmediatamente al segundo punto de la tabla, que es la cuenta del señor alcalde. Cuenta del señor alcalde. 12 de junio, Paola Erice asumió como concejala de Talcahuano tras renuncia de Erick Vergara. En sesión solemne del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano asumió la vacante que dejó Erick Vergara tras su renuncia en mayo pasado. La nueva autoridad comunal expresa que hará énfasis en las temáticas habitacionales que, como dirigente vecinal, ayudaron a construir su base electoral. 12 de junio, municipio renovó áreas verdes por casi 146 millones, usando en parte materiales reciclados. Casi 146 millones de pesos está invirtiendo el municipio en la renovación de áreas verdes en las salinas de Navisur, Los Cerros, La Siguera y Talcahuano Centro. Las plazas incorporaron caucho, producto del reciclaje de neumáticos. 13 de junio, equipos de salud de CESFAN San Vicente ya están operativos en nuevo edificio. Durante los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de junio, los funcionarios del Centro de Salud Familiar San Vicente realizaron el traslado de documentación, equipos computacionales y equipamiento desde el antiguo edificio a las nuevas dependencias recién construidas. Esto generó la suspensión de controles médicos y la atención. Sin embargo, la entrega de medicamentos y alimentación se mantuvo constante. 14 de junio, finalmente se reparó el molesto hoyo ubicado en calle Valdivia con orella. 690 metros cuadrados de pavimentos dañados ya están operativos para la comunidad. Los mal llamados eventos, derechamente hoyos, en la calzada que entorpecen el tránsito, están siendo reparados en Talcahuano como parte de la obra que consideran 690 metros cuadrados de asfalto de 12 centímetros de espesor. 14 de junio, alcalde representó demanda de municipios porteños en comisión de Congreso Nacional. En Valparaíso, el alcalde Henry Campos, en su calidad de presidente, subrogante de la Asociación Chilena de Ciudades Puertos, participó y expuso en la comisión transversal regionalista de la Cámara de Diputados, donde junto a otros alcaldes de la agrupación pidieron justicia tributaria respecto de la actividad de los puertos. 15 de junio, este viernes 22 de junio comienza la reparación de más de 600 metros de pavimento en la autopista Talcahuano-Concepción. Alcalde Henry Campos y Seremi de Transporte ultimaron los detalles del próximo corte total de la autopista Concepción-Talcahuano con motivo de la reposición de sus pavimentos. 16 de junio, exitoso municipio en terreno se desarrolló en Nueva Los Lobos. Cientos de vecinos de todas las edades de los cerros participaron entusiasmados del operativo municipio en terreno en Nueva Los Lobos, donde pudieron acceder a todas las atenciones de la Dideco, Tránsito, Seguridad Ciudadana, SEPLAN y Medio Ambiente, Vacunación de Perros y Aseo y Ornato Retiro de Cachureo. Oficio de IDECO 1797, de Director de Desarrollo Comunitario, Secretaría Municipal. Junto con saludar a usted respuesta al oficio 109 del concejal Roberto Pino Seguiel, en el que se solicita considerar que los proyectos de construcción de alcantarillado de la población Santa Clara, de nuestra comuna, a la vivienda de la señora Rosa Benítez Ocampo, domiciliaria en Piloto Pardo, 80, población Santa Clara, y la señora Carolina Bladena Espinosa, domiciliaria en Piloto Pardo, 75, población Santa Clara. Se informa lo siguiente, la dirección encargada del diseño del proyecto de esta envergadura es la Secretaría Comunal de Planificación, y según lo informado por la profesional de SEPLAN, señora Rosa Concha Quilera, próximamente se realizará una visita a terreno. Y ahí responde el Director de Desarrollo Comunitario, Roberto Lucero, al concejal Roberto Pino. Oficio 611. Yuri Fernández Celedón, Director del DAEN, alcalde Enric Campos, coalcalde de Talcahuano. Junto con saludarlo por medio de la presente y en virtud del oficio número 27 del 2018, de fecha 15 del 5 del 2018, la concejal Edisburgo, en que solicita la contratación de profesional de apoyo a formación ciudadana y un profesional de apoyo a convivencia escolar para el DAEN de Talcahuano. Yo no vengo a informar a usted lo siguiente. También viene respuesta entonces a la concejala. Oficio 818. De SEPLAN a Secretaría Municipal del Consejo, mediante la presente, junto con saludarlo y en atención al oficio 166, referido al estado de avance del proyecto Sede Social Club Deportivo Los Solitarios, se informa, es una respuesta a el concejal Eduardo Sávez de la Busto. Va aquí entonces la respuesta del director de SEPLAN. Oficio 1754, Director... ¿Sí? ¿Ese es de los solitarios? Sí. ¿Y la puede ser, por favor? Bueno. ¿Por qué puede ser? Sí. Dice, a la fecha del proyecto en comento fue reenviado a la Dirección de Construcciones para continuar con el proceso de licitación, esto una vez que se obtuvo el permiso de edificación, único antecedente observado y absolutamente necesario para su licitación, el cual se obtuvo recientemente con fecha 31 de mayo del 2018. Oficio 1754, Director de Desarrollo Comunitario, Alcalde. Esta es una respuesta a una solicitud del concejal Don Roberto Pino. Responde el Director de Desarrollo Comunitario. ¿Ya? Esto se refiere a... Solicito acoger la solicitud presentada por el vecino Marcos B. Cararalla de Tumbe para adoptar a la exención de pago de extracción de basura. Oficio 21, de Jefe de Gabinete a Secretaría Municipal del Consejo. Esto es una respuesta también al concejal Víctor Palomino Sandoal sobre la reunión agendada con el Alcalde y la Junta de Vecinos de Cerro Torres Basaúr para el miércoles 20 de junio, es decir, mañana, a las 17 horas. Minuta de incendio 1766, Director de Desarrollo Comunitario, Alcalde de la Comuna, de Talcahuano. Junto con Saludar, informó a usted, atención a las familias afectadas por incendios ocurridos el día lunes 2 de abril del 2018, que son daños ocasionados total, pérdida de enceles total. Se le entregó asistencia. Después viene otro grupo familiar que también fue sinestrado, también tuvo daños ocasionados total y pérdida de enceles total. Se le entregó también la ayuda correspondiente. Esto es, este incendio ocurrió en Yungay 362 Interior. Esto es Cerro Day y Fuente. Respuesta del Director de Desarrollo Comunitario, don Roberto Lucero. Oficio 88. De señora Mireia Gallardo, concejal de Talcahuano, a don Enrique Camposco, alcalde de Talcahuano. Por medio de la presente, me permito saludar cordialmente a usted y a la vez informarle sobre mi participación en el encuentro concejal de la Asociación Chilena Municipalidades. Dicho encuentro fue impartido entre los días 29 de mayo hasta el 1 de junio del presente año, en Ciudad de Osorno, mediante el decreto alcaldicio 1371, con fecha 23 de mayo del 2018, modificado por decreto alcaldicio 1586, con fecha 7 de junio, acuerdo al requerimiento de detalle que los gastos de este cometido por esta concejal fueron lo siguiente, inscripción del curso 290, viático 345.932, pasaje, vía terrestre, 22.000 pesos, concepción o sonno o sonno-concepción. Por lo anteriormente expuesto, es para su conocimiento y fin y que haya lugar, Mireia Gallardo Ramírez, concejal de Talcahuano. Y aquí viene el informe, entonces, del curso asistido. Oficio 824 de Secretaría Comunal de Planificación, la Secretaría Municipal del Consejo. Respecto al requerimiento efectuado por la señora concejala Pamela Cortés y que se relaciona con la reparación de la altura del pavimento de Calle Valdivia a la altura de Calle Orella, me permito informar a usted que, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Construcción, y con fecha 14 de junio del presente, fue gestionada y ejecutada la reparación. Respuesta, entonces, a la concejala señora Pamela Cortés. Oficio 825 de Secretaría Comunal de Planificación, la Secretaría Municipal del Consejo. Respecto a solicitud efectuada por el señor concejal Roberto Pino Seguieri y que se relaciona con el proyecto alcantarillado en la calle Buenos Aires de la población Santa Clara, me permito informar a usted que se realizarán cotizaciones con consultor externo para evaluar la factibilidad de desarrollar el diseño de ingeniería. Esta es una respuesta al concejal Roberto Pino. Oficio 829, Secretaría Comunal de Planificación, la Secretaría Municipal del Consejo. Respecto a consulta efectuada por el señor concejal Carlos Sepúlveda, Sansane, que se relaciona con la clínica veterinaria, municipal, me permito informar a usted que esta iniciativa será analizada en coordinación con la Dirección de Medio Aumento, de acuerdo a instrucciones del señor alcalde. Y viene todo el informe correspondiente. Oficio número 30, de Edith Burgos Fierro, concejal de Talcahuano, alcalde Enrique Camposcoa, alcalde de Talcahuano. Junto con saludar cordialmente por este acto, vengo a informar a este órgano colegiado del cometido autorizado por el señor alcalde para participar en el encuentro nacional de concejales, descentralización, ciudadanía activa y poder local. En virtud de la ley 19.886, artículo 10, número 7, letra J, y artículo 10, número 4 del reglamento, las facultades que otorga la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Primero, informe al cometido que el contenido puede informar de las siguientes materias de importancia para la municipalidad. En la minuta ejecutiva se analizaron los siguientes puntos, la facultad fiscalizadora del consejo con cuerpo colegiado, el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal, la necesidad de contrarrestar la concentración del poder para retomar la senda de la descentralización política y fiscal con respecto a la autonomía municipal, fortalecer los consejos municipales, dotarlo de una atribución para corregir el presidencialismo municipal que genera un alcalde con mucho poder y concejales y concejalas con poco poder, ve reconocer su aporte como canal fundamental de la gestión comunitaria en los territorios y, c, poner en valor el rol de los concejales y concejalas como articulador de la gobernanza en los gobiernos locales. Se llevará a cabo, punto, aparte, se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre del primer Congreso Nacional de Alcaldesas y Concejalas. La invitación la efectuará la alcaldesa, señora Ramona Reyes Painequeo, presidenta de la Comisión Mujer y Equidad de Género de la Asociación Chilena Municipalidad, al fin de avanzar en materia de participación política de mujeres. Estoy cambiando la voz. Los concejales solicitaron modificar la Ley Orgánica Municipal para establecer más atribuciones a los consejos municipales. Segundo, informe de gasto del cometido tuvo un costo de 682.482 para el municipio, cuyo detalle es la siguiente. 290.000 pesos de inscripción del encuentro, 345.932 viáticos, 46.500 pasajes, total 682.482. Esa es la cuenta, señor alcalde. Muchas gracias, secretario. Vamos a, luego de la cuenta, estimados concejales. Esa es la cuenta, estuvo breve, tía. Vamos a pasar al informe de comisiones. Yo tengo en mi poder dos comisiones, Comisión de Salud y Comisión de Hacienda. ¿Hay más? Entonces necesito, porque tengo solamente quién en mi poder está, que es la Comisión de Salud, Comisión de Desarrollo y Sustentable y Medio Ambiente y la Comisión de Educación. La tengo, la tengo. Ok. Vamos con el informe de la Comisión de Salud. Presidente de la Comisión. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas tardes a los concejales, al público asistente, presidente del Consejo de Pastores, los directores y todas las visitas, el director de salud también que nos acompaña. Breve, hubo dos comisiones el día lunes y hoy, esta mañana, y básicamente ambas apuntaban a tratar el tema de la modificación presupuestaria del oficio número 849, que fueron discutidos con amplitud, conversados más que discutidos, analizados con el director, los gremios de salud y los concejales y el administrador municipal, que acá está don Alexis, se me había perdido, le tiraba mucha flor últimamente. Asistente, todos los concejales del Consejo Municipal, entre los dos días prácticamente estuvieron todos, el administrador municipal, director de salud, dirigente de los gremios. No se pone acuerdo en este informe, estimado alcalde, porque la modificación presupuestaria no podemos poner un acuerdo, porque más bien se discute y se aprueba en la sesión de consejo, pero sí hubo un acuerdo posterior, de acuerdo a lo que seguimos hablando y tratando con el director de salud y los gremios, que es la citación a una comisión para revisar el plan de salud, avance en infraestructura, que no he ido mencionando, el director que está haciendo y también la revisión del organigrama con los nombres de los funcionarios y responsabilidades de cada cargo. Eso es lo que se trató, es decir que es un agrado llegar a este minuto que vamos a presenciar un rato más tarde en la votación propiamente tal, porque fue un trabajo largo que se hizo, serio, responsable, no exento de algunas complejidades, que es como la administración pública siempre las tiene, por lo tanto llegar a este minuto a cuando llegue la hora de las modificaciones presupuestarias y votarlo va a ser de mucho grado, yo creo que para muchos los concejales, porque se trata de un ajuste de remuneraciones solamente de un 2% para funcionarios de la salud, que si bien es cierto es poco, para ello es un gran avance porque significa, es de un acuerdo original que significa el aumento de un 10% en 5 años, y hoy día nos tocaría aprobar el año 2018 y también decir con toda seriedad que la preocupación principal del director de salud, de los concejales, del alcalde por supuesto, es hacernos cargo además de la deuda y el déficit que tiene el municipio, lo que muchas veces nos ha complicado con temas de abastecimiento de medicamentos y para eso se han analizado las comisiones, entiendo y también por lo que informó el director de salud, hubo reunión con la subsecretaria de salud, para ver cómo se consiguen más recursos para Talcahuano, para inyectar al sistema de salud municipal, porque así como está, como funciona con los ingresos del ministerio y de la municipalidad, no da, ningún municipio en Chile, no da para financiarse y también nuestra ciudadanía debe saber que estos temas han ido a la mano y se están tratando ambos. Eso es, señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias, concejal Saavedra. Vamos a otro informe de comisión que es relativo al trato directo de la sala de cuna de mis travesuras que le iba a ver educación. Sí, perdón. Lo quiero citar de nuevo porque lo cité en la comisión de Hacienda y voy a ser quizás reiterativo, pero quiero una vez más felicitar el actuar diligente del señor administrador en esta comisión, en estos temas, porque ha sido no solamente diligente, sino que proactivo y eso hay que saludarlo. Muchas gracias, concejal. Concejal Averia Gallardo. Me queda toneta, ¿qué quiere que le diga? En este tema. En este tema. Muy buenas tardes. Dar cuenta de una comisión sobre un trato directo que se nos presentó acá en la sesión para la sala de cuna de mis travesuras, la cual en este instante atiende a los hijos de los funcionarios del DAEM. La verdad que esto tuvo bastantes dificultades, aparte de esta comisión, tuvimos que hacer otra reunión ampliada para ver este tema, ya que no se hizo bien los procesos y por tanto acá se puede definir en conclusión, dice, no se pudo definir los puntos del trato directo de la sala de cuna de mis travesuras, por tal razón se citó reunión de comisión para tratar nuevamente el tema, quedando para el lunes 18 para llegar así a un acuerdo legal y una conclusión con respecto al contrato directo de la sala de cuna de mis travesuras. La reunión se realizó el día lunes del mes en curso. Se citará a un procedimiento administrativo sumario para determinar la eventual responsabilidad respecto al trato directo, ya que contiene errores de forma y de procedimiento. Se ha iniciado una nueva licitación pública para el jardín que atiende a los niños de los funcionarios del DAEM, para el que preste el servicio a contar del 1 de julio del presente año hasta diciembre y para ello debemos aumentar el presupuesto de esta licitación para que alcance el financiamiento, como dije, hasta el 31 de diciembre. También se propone estudiar y ver las posibilidades que para el año 2019 se realice un contrato de suministro para los jardines infantiles que atienden a los hijos de los funcionarios. Muchas gracias, concejala. Efectivamente, con esta... Perdón. Bueno, concejala, le doy la palabra. ¿Oye pedir la palabra? Sí, le doy la palabra. Sí, no. En relación al tema, a la comisión que tuvimos con este punto de hacer un trato directo con la sala cuna, también hay que informar de que hay dos niños que estaban en el jardín Happy Children, que tampoco estaban incorporados dentro de la misma cotización, de las cotizaciones que tenían que entregar. Y le pido, señor alcalde, que sea más prolijo en la entrega de información que llegue acá a este consejo, porque si bien tuvimos comisión y después reunión, llegamos a buen puerto en el sentido que pudimos desglosar todos los antecedentes que entregaron y que fueron mal entregados. ¿Por qué? Porque este proceso no tuvo una planificación anual, ya que el contrato terminaba el 31 de diciembre, después hubo una prórroga de contrato durante tres meses y la licitación se llevó a cabo casi a fines de febrero. Esta licitación quedó inadmisible, posterior a ser inadmisible. Igual se hizo el trato directo con los jardines, se informó solamente que estaba el jardín Mistra Besura y no estaba el otro jardín donde cuentan dos bebés más. Y creo que todos esos antecedentes a nosotros nos demuestran que una vez más tenemos que ser más prolijos nosotros mismos como concejales, la administración también, porque al momento de votar, nosotros estábamos votando una modificación presupuestaria, que aún así esa modificación presupuestaria no contemplaba con el valor total del trato que se iba a efectuar, comprendía solamente hasta el mes de septiembre, desde junio a septiembre y no hasta el mes de diciembre como debería ser. Y también se estaba saltando un paso importante dentro del portal de los requerimientos para las compras públicas, que era la licitación privada o bien volver a hacer una licitación pública. Le agradezco enormemente nuevamente al administrador, así como lo dijo Eduardo, por la disposición que él tuvo, el ser rígido al reconocer de que hubo errores administrativos y que se iban a hacer los procedimientos correspondientes para subsanar estos actos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Efectivamente, ante la situación en particular que se da en este proceso administrativo de licitación, dentro del DAEM ya he instruido el sumario administrativo correspondiente con el objeto de buscar las responsabilidades de quienes sean y de quienes sean las responsabilidades con el objeto de que se tenga respuesta a un procedimiento que fue muy mal realizado y que los antecedentes que tenía usted, concejala, eran los mismos antecedentes que teníamos nosotros. Por lo tanto, ante eso, asumimos como administración esta falencia y es por eso que también he pedido la premura al DAEM para que tenga, a no más tardar el 1 de julio, la licitación concluida. Y con eso, poder garantizar la continuidad de la asistencia al jardín infantil de los hijos e hijas de las funcionarias del Departamento de Educación Municipal de nuestra comuna. ¿Cómo nosotros vamos a asumir el costo? Porque ya hay una contratación que está vigente, que es del mes de abril, mayo y junio. ¿Cómo se van a asumir esa responsabilidad? Porque la continuidad del servicio sigue. A ver, bueno, eso es parte del sumario precisamente, pero también existe una premisa en el enriquecimiento ilícito y por lo tanto, como aquí no ha habido enriquecimiento ilícito y el beneficio se ha prestado efectivamente, se tiene que cancelar. Pero eso también es parte de la responsabilidad que se tiene que buscar en el sumario. Alcalde. Concejala Gallardo. Bueno, en realidad fue una comisión bastante arda, como las comisiones son un tema para que nos den información, ¿no es cierto?, a todos los concejales y poder desglosar toda esta presentación. Yo, independiente de las reuniones que tuve con los concejales, también trabajé en reuniones aparte con el abogado del DAEM y con el señor administrador, quien tengo que decir que él me atendió muy bien y aceptó válidamente la mención que le hice de que en realidad él tenía que hacerse cargo en representación del sostenedor, de la responsabilidad que había y que teníamos que llegar a un buen puerto con esto. Así que yo agradecer su buena disponibilidad y el que estuviéramos podido llegar a un buen puerto de buena manera y hacerlo mejor para Talcahuano. Para eso estamos. Gracias. Muchas gracias, concejala. ¿Alguien me hable de tirar flor al administrador para ponerle la nota de mérito al tiro? Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, concejales. Pero vamos avanzando en estos temas que son importantes no solamente para la ciudadanía, sino también para nuestros usuarios internos, que son nuestros trabajadores. Informe de Comisión de Hacienda. Concejal Carlos Sepúlveda. Gracias, señor alcalde. Saludar a los presentes. Sin dar mayor información respecto a la misma modificación presupuestaria que comentó el colega Eduardo, hoy a las 12.20 nos reunimos con el colega don Víctor Palomino, don Eduardo Saavedra, Pablo Arises, Mireia Gallardo Ramírez, Pamela Cortés, don Roberto Pino y con la asistencia de los señores funcionarios municipales don Alexis Silva, don Armando Domínguez y encargado de Finanzas DAS, directora de Control, directora de Dirección de Administración y Finanzas. Conclusiones. 100 millones irán a la Dirección de Salud, de los cuales 90 millones aproximadamente para el reajuste del 2% y 10 millones restantes hacia el pago de una plataforma. Y 50 millones serán dirigidos para el reajuste interno municipal. Solo eso, señor alcalde. Ok, muchas gracias, concejal Sepúlveda. Vamos al otro informe de comisión, Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. Concejal Roberto Pino. Sí, estoy acá. Estaba mirando. Sí, alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. No sé, aquí va a salir luz. Mire, el día 12, martes 12, tuvimos comisión. Yo voy a saludar al colega Eduardo, a la colega Mireia, Edith Burgo y al colega Carlos Sepúlveda. Y yo siempre agrego la presentación y saqué una foto. Y aquí están todas las personas que asistieron a la comisión. Yo creo que es bueno de darle la importancia a las comisiones, ya, de la participación, que es lo que hacemos nosotros en esta parte seria. Y voy a tomarme acá, ¿no es cierto?, de siempre estar, aquí está el don Alexis, la foto igual sale. ¿Ya? ¿Salió bien en la foto? Claro, no, salió súper bien, salió súper bien la foto, ¿ya? Eso ya anda, es concreta, ¿ya? Es concreta. ¿Ya? Es concreta de la, ya. Y la exposición es sobre el lobo herido en la poza. Ya nosotros, a principios de año, hemos tenido el malestar de la comunidad de Talcahuano, especialmente los que llegan a la poza, de un lobo herido. Y en esta presentación yo invité a la Cerna Pesca, que fue la señora Astri Guerrero de Cerna Pesca, y el señor Carlos Fierro de Cerna Pesca. Lo invitado fue el director de medio ambiente, don Guillermo, la señora Nancy Cabezas del DAEN. Voy a las conclusiones. El Cerna Pesca señala su intervención y su atribución. Solo las especies de animales, el caso en el lobo marino y ave marina del pingüino, esa parte ellos la ven. Y la otra especie que no están aquí, por lo menos escritas, al SAJ le corresponde. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos de las fardelas, las que murieron en la isla Rocuán, ahí ya no le corresponde a la Cerna Pesca. Para ir despejando algunas dudas. Y lo otro, de la inconveniente que nosotros tenemos, sale acá en la parte del sendín náutico, nosotros tenemos unos perritos que están en Cerna Pesca, no en el sendín náutico. Y estos perros son peligrosos igual, porque se atacan entre el lobo marino y los perros, tienen un ataque y a veces no se pueden hacer intervenciones, especialmente en el lobo que está herido. Cerna Pesca tampoco cuentan con una piscina, por lo menos para poder recuperar a las especies marinas. No tienen tranquilizante para defectos. Ellos explicaron la parte técnica en la exposición. Y tampoco tienen un lugar físico. Nosotros antiguamente teníamos parquetumbe para recuperación del centro de rehabilitación de aves marinas y especies. Eso nosotros actualmente no lo tenemos. Pero sí, la idea es seguir trabajando. Y acá con el colega Carlos Sepúlveda, nosotros estamos viendo a escaldes de... Sabemos que hay un problema en el parquetumbe. Pero vamos a tener que asumir, ¿no es cierto?, cómo recuperamos ese parque. Hay un problema interno, pero por todo lo que está pasando en la parte ambiental en la comuna, es necesario ese parquetumbe o la recuperación que tiene. Eso sería, alcalde. Muchas gracias, concejal. Concejal Sáenz. ¿Se la envió? Sí, no están aquí las fotos. Si me permite, yo quiero... Ando bueno hoy día. Yo quiero felicitar a esta comisión por lo siguiente. Porque si bien es cierto... No, 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 esto es bien serio. Si bien es cierto, esta comisión nace por la preocupación de un lobo marino. Así nace. Este es el origen de la citación de esta comisión de don Roberto Pino. De un lobo marino que está herido, que tiene un cordel o más bien tiene una red alrededor del cuello. Y que muchas personas en redes sociales y a los mismos concejales nos han dicho oye, ¿por qué no hacen algo por el lobito marino? Esto nace por eso, por un hecho también de sensibilidad. Y que hay que tener en la política porque de lo contrario pasamos a ser una persona más que consume oxígeno, pero no está haciendo algún aporte a la sociedad. Y este es un aporte. Hoy día, caso específico, a la fauna marina. Pero yo quiero destacar lo siguiente. Además, lo bueno de la comisión, no solo de lo sensible que mencionaba hace un minuto, es que se nos explicó claramente los protocolos que intervienen y las instituciones que intervienen para situaciones como esta. Y con la claridad de cuál es el rol de cada uno y el ámbito de competencia de cada una de las instituciones. Cernapesca, Armadas, Carabineros y Municipio de Alcahuano. Que son los cuatro que en este caso se deben ver involucrados. Y el municipio, cosa curiosa, de acuerdo a lo que se nos informó, en este caso tiene un rol quizás el menos grato, pero que es un rol que alguien lo tiene que hacer, que es casi el depósito final de una especie cuando fallece que tiene que ir a depositarlo o enterarlo en algún lugar. Y los primeros ámbitos de competencia son de la Armada y Cernapesca. Pero reitero, a propósito de esta preocupación, don Roberto, yo lo desconocía, quiero ser súper franco, pero a propósito de esta comisión, muchos de nosotros nos enteramos de cuáles son los protocolos hoy día con un lobo marino. El día de mañana puede ser con un pelícano, que muchas veces ha estado... También nos hemos encontrado, o pingüinos, etc. Entonces, yo lo felicito, don Roberto, resumo y reitero, porque a propósito de un hecho particular nos enteramos de protocolos que son importantes para la autoridad de Talcahuano y sobre todo para informar a los habitantes de nuestra comuna. Gracias, alcalde. Muchas gracias, concejal. Efectivamente aquí hay una situación que para nosotros es muy desagradable, porque en general la intervención municipal pasa principalmente por sacar al animal cuando está muerto. Nos ocurrió hace un par de semanas atrás con la ballena que apareció en la bahía de San Vicente, y donde tuvimos que, con el trabajo de la empresa privada y de algunas otras instituciones, trasladarlo a la playa y enterrarlo. Pero en general son esas situaciones que nos dejan atados de mano, y particularmente el tema de este lobo de mar que ha sido noticia en las redes sociales. Nosotros lo hablamos con Cernapesca hace un tiempo atrás y ellos habían intentado ejecutar algunas acciones, sin embargo este lobo está muy escurridizo y no es posible tomarlo, porque si no va a agredir, porque es un animal salvaje. Y en segundo lugar, como los sedantes que tienen no son de efecto rápido, son de efecto retardado, si se llega a sedar a este animal y vuelve al agua, por cualquier motivo, puede saltar incluso a las rejas, porque la saltan en un acto de desesperación, pudiera ahogarse al momento de ser sedado, y por lo tanto tampoco quieren exponerse a generar la muerte de este animal. Y por eso también nosotros vamos a oficiar al SAC a fin de ver qué posibilidades tiene el SAC de hacer una intervención mayor en esta materia, porque ya lo han intentado atrapar con la Marítima, con la Gobernación Marítima, con la Capitina de Apuerto, en conjunto con el servicio Cernapesca, pero ha sido imposible, porque el lobo no sale hacia la calle, ha salido una o dos veces, el resto de las veces se mantiene en el muelle, y no sale, y por lo más que lo han intentado cebar, y lamentablemente la gente se acerca a tomarle fotografía, y con menor o con mayor razón va a salir hacia afuera, viéndose expuesto a que lo pueden tomar. Entonces ese también es un tema y un llamado que le hacemos a la ciudadanía, que tampoco es un espectáculo ver un lobo en esas condiciones, y tampoco los lobos son un espectáculo como para acercarse a ellos, considerando el riesgo que pueden tener al ser atacados, porque son veloces, a pesar de su envergadura y su tamaño que tienen, son muy veloces. Pero muchas gracias, concejal, por la comisión, de verdad. Bien, concejales, vamos al siguiente punto de la tabla, tenemos las modificaciones presupuestarias, que para este efecto hay solo una modificación presupuestaria. A ver, perdón. Dos, no. Una. Perdón, a ver. No, una sola. Una sola. Es una sola. Una sola modificación que corresponde a los oficios 849, que sea en la que he visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo Municipal la modificación presupuestaria por traspaso de fondo por un monto de 150 millones de pesos para suplementar la partida de gasto en personal, personal a contrato y transferencias corrientes de otras entidades públicas, a servicios incorporados a la gestión de salud con la finalidad de financiar gasto en personal a contrato y realizar transferencias a la Dirección de Administración de Salud Municipal para financiar parte de las remuneraciones de personal bajo su administración y otros gastos de funcionamiento. Los fondos provienen por disponibilidad de recursos de las partidas de gasto en personal, personal de planta, sueldo y sobresueldo, asignación de antigüedad, asignaciones del Decreto de Ley 3.551 de 1981, aportes del empleador, otras cotizaciones previsionales, el IST 1,63%, reintegro de imposiciones, seguro de invalidez y sobrevivencia, remuneraciones variables, comisiones de servicios en el país, del presupuesto de egresos vigentes. Atentamente, Género Camposcoa, alcalde. Está el detalle en el oficio 770, que es el gasto en personal de planta, que sería la partida que egresa, y aumenta la partida de gasto en personal, personal a contrata y transferencias corrientes a otras entidades públicas, a servicio incorporado a su gestión, a salud, que sería la partida, el subtítulo 24, perdón, item 03, asignación 101, y subvasinación 002. Este es un monto total de 150 millones, como lo establece el oficio 770. Las finalidades ya las han conocido ustedes, y que han sido conversaciones que hemos desarrollado con los funcionarios de salud municipal, y que tienen por objeto, en primer lugar, 100 millones de ser traspasados a Administración de Salud Municipal, y con eso poder aumentar aumentar y cumplir la obligación adquirida con la anterior Administración de ir aumentando gradualmente la remuneración hasta un 10% en un plazo de 5 años a los funcionarios de salud municipal. Y con esto se empezaría a pagar a contar de julio, y esto generaría además la base de cálculo imponible para el aumento del reajuste del sector público de diciembre de este año. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este acto es precisamente mejorar las condiciones de remuneración, por muy mínima que sean, pero para todos los trabajadores del sector de la salud, y con esto permitir que su cálculo de base para la modificación, o para el aumento, o para el recálculo de sus remuneraciones en función del nuevo presupuesto del Estado, a ello les pueda servir de base ese aumento del 2%. Y eso es lo que hemos buscado, a nosotros nos hubiera gustado, nos hubiera gustado, bien digo, poder haber hecho esto antes, sin embargo, las condiciones económicas nos permiten financiar solo esta parte, pero de ninguna manera esto implica que los funcionarios de salud no dejen de percibir este aumento que se va a incorporar dentro de su patrimonio y que va a ser asegurado para el próximo año, porque se transforma en un aumento de sueldo por los diversos grados que hoy día ellos tienen, y con esto les permite la mejora que ellos han estado buscando por tiempo. Eso sería con respecto a los 100 millones, y con respecto a los 50 millones que se transfieren a la persona a la contrata, son principalmente para priorizar la contratación de algunos profesionales y requerimientos que nos han hecho algunas direcciones, como la VAF, por ejemplo, para un cajero adicional, que hemos tenido muchos problemas de atrochamiento porque nos falta un cajero, y el cajero necesita responsabilidad administrativa, y para eso necesitamos a alguien a la contrata, en la dirección de obras, en control, en aseo y ornato, y ajustes en la ejecución que debemos realizar, y por eso necesitamos aumentar los recursos en contrata. Así que esa es la modificación presupuestaria, mis estimados concejales. Dejo la palabra, si es que alguien tiene la palabra. Concejal. Sí, yo lo único que quiero mencionar es que en ambas comisiones, en algún minuto, se puso, no en duda, sino que se pidió mayor información respecto del segundo punto de la modificación presupuestaria. De los 150 millones de pesos, 100 estaban claros que iban a salud, y de los 100 eran 80 y fracción, o 90 y fracción para el 2%, y el otro porcentaje restante, los 100 millones, iba a ser para suplementar una deuda en un sistema computacional. Y el segundo punto, decía, de la necesidad de mayor información de los 50 millones de pesos, fue aclarado en la Comisión de Hacienda, y estaba presente la directora de Administración de Finanzas, la directora de Control, el administrador municipal y el mismo director de Salud. Y ahí fue cuando don Alexi también clarificó que estos 50 millones de pesos, primero, se iba a analizar si es que correspondía redistribuir de acuerdo al aumento que hubo el año pasado de un 3.2% y se había dejado en el presupuesto un 7%, pero además fue bastante claro y los concejales también así lo pedimos que los recursos disponibles que quedaron de los 50 millones de pesos fueran más bien para funcionarios que garantizaran o que permitieran ayudar al mejor funcionamiento del municipio y uno de ellos era para Administración y Finanzas, hay otra solicitud de la Dirección de Obras Municipales, había una solicitud de la Dirección de Control y una de la Dirección de Aseo y Ornato en Conductor. Entonces, he hecho ese análisis, por supuesto, yo fui uno de los que planteé y varios más, pero las necesidades de las principales que usted argumentó y que quedó en esa comisión fueron esos funcionarios y por lo mismo, por mi parte, reconocí y dije en la comisión que no iba a tener ningún problema en aprobarla, muy por el contrario, porque lo que se estaba proponiendo, reitero, en la modificación de los 50 eran funcionarios que venían a mejorar el funcionamiento del municipio y lo dicho de salud ya es archiconocido por todo, así que me quedo hasta ahí, alcalde. Gracias, concejal. ¿Concejal, la palabra? La palabra se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por traspaso de fondo por un monto de 150 millones de pesos para suplementar las partidas de gasto de personal, personal a contrato y transferencia corriente a otras entidades públicas a servicio incorporada a la sugestión a salud con la finalidad de financiar gasto de personal a contrato y realizar transferencia de elección de administración de salud municipal. Han votado los señores concejales aprobados por mayoría con la abstención del concejal del concejal Carlos Sepúlveda. Muchas gracias, concejales. Y quiero agradecer a los dirigentes del gremio que están acá presentes, a las tres dirigentes que están atrás de pie para que la conozcan, puedan verla y agradecer su disposición y comprensión para los efectos del traspaso de los recursos que nosotros tenemos que hacer como municipalidad y comprender que la situación no siempre es fácil y aquí hay que administrar la casa de acuerdo a los recursos que tenemos y de acuerdo a la disponibilidad que exista y ante eso yo le agradezco mucho la comprensión que ustedes han tenido en esta materia. Así que de verdad agradecido yo del trabajo que han hecho ustedes. Voy a romper un secreto no es secreto pero me dicen por mensaje que se sumaban don Alexis para que se ponga ya más inflado se suman a las felicitaciones el gremio de salud por su actuar en las comisiones. Concejal Carlos suplica por favor Acordé que debo justificar mi voto no estoy en contra de la mejor reivindicatividad de los funcionarios no obstante lo personal creo que se podría haber priorizado por los medicamentos y alguna estructura pero espero que también doy fe de que eso va a salir positivo y esperemos que todo sea por el bien de Talcahuano pero todos podemos pensar distintos sin eso. Muchas gracias concejal Vamos al siguiente punto de la tabla el punto 5 de la tabla proyecto de hermoseamiento de área verde de la puntilla de los perales Talcahuano por un monto total de 153 millones 570 mil pesos Dice oficio número 780 antecedente dictamen 17 943 de fecha 18 de abril de 2008 de la Constitución General de la República solicita someter a consideración del Consejo Municipal aprobación del proyecto del Secretario Comunal de Planificación alcalde de Talcahuano señor Henry Campos teniendo presente lo señalado en el dictamen citado en el antecedente solicita usted someter a consideración del Consejo Municipal la aprobación del proyecto de hermoseamiento de área verde de la puntilla de los perales Talcahuano por un monto total de 153 millones 570 mil pesos financiar con fondos disponibles en el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión Item 02 Proyecto Asignación 004 Obras Civiles Subasignación 002 Obras de Desarrollo Código BNI 0811 01 20 53 30 del presupuesto de ingreso vigente atentamente usted don Luis Ulloa Belemans aquí está la información de de los del dictamen de consaloría en cuestión yo voy a dejar con la palabra al director de ese plan bueno muy buenas tardes alcaldes señores concejales yo voy a hacer primero una introducción y después voy a dejar a quien me acompaña que es el profesional arquitecto Rodrigo Medina de la SECPLAN quien va a explicar el proyecto en detalle pero como introducción le quiero señalar que si bien es cierto y de paso digo inmediatamente que una suma alta para un proyecto dentro de la comuna tiene una relevancia más allá de lo que tiene para el sector generar un área verde en el sector de Gaete que es bastante relevante como sector de nuestra comuna como sector histórico de nuestra comuna de Talcahuano tiene una relevancia como ciudad porque este proyecto es un comienzo de un complemento para otro proyecto más grande que se viene también conversando hace muchos años en virtud de reconocer a Talcahuano como ciudad de la independencia nosotros digámoslo en buen chileno hemos tenido otras ciudades en nuestro país que se han querido llenar de gloria por decir así diciendo que son las ciudades de la independencia Talca y Concepción claramente claramente y en ese sentido este proyecto este proyecto viene en poner en justicia como ciudad el que podamos seguir desarrollando porque vuelvo a señalarlo este es un primer paso es un monto alto pero un primer paso para poder poner en justicia lo que somos como ciudad que somos realmente la ciudad de la independencia donde se firmó en el lugar que en una primera instancia cuando históricamente se hablaba de los morrillos de Perales todos pensamos Perales en lo que es Perales hoy día en el puente Perales y todos pensamos que ese era el morrillo no es el morrillo que está acá en el sector de Gaete en el Cerro Laú y en ese sentido es que nosotros venimos a poner en relevancia este sector y vuelvo a señalarlo también tiene el complemento de darle un área verde y un sector importante para Gaete un sector histórico que sabemos todo lo que necesita de avances y de progresos en diferentes proyectos pero este tiene esa complementariedad tanto para el sector como para nosotros como ciudad de dar la relevancia de que somos la ciudad de la independencia Talcahuano es la ciudad de la independencia y es importante poder desarrollarlo comenzar a desarrollarlo durante este año 2018 en el cual cumplimos el bicentenario en el cual desde que se firmó la independencia real de nuestro país por parte de O'Higgins en estos morrillos de Perales dicho esto quiero dejar a Rodrigo Medina para que explique el proyecto que estamos viendo Muchas gracias Buenas tardes autoridades vecinas también presentes Bueno el proyecto de almacenamiento área verde de la puntilla de los Perales se encuentra en ese polígono que pueden ver en la imagen esta imagen está tomada justamente desde el cerro en la cual vemos este polígono triangular donde pasa básicamente la calle Alto Horno Torillo Medina Vinicio si no me equivoco Siguiente una más bueno una ubicación en el contexto tenemos al cerro de la puntilla frente a este polígono de 2.960 metros cuadrados que está aledaño a la población gaete tenemos también al estadio gaete como un núcleo deportivo que viene a complementar perfectamente la actividad de esparcimiento y como área verde y también tenemos también la población de la Oro Mascañano Libertad también contigua a este polígono Siguiente por favor con las imágenes del estado actual podemos ver que un deterioro de este sector que viene siendo como el patio trasero de la población a vista de todos los transeústes también tiene una imperfección de la geografía la cual de alguna forma ha ido potenciando el mal uso de este sector donde se ven camiones estacionados también hacen descargas y se inunda por lo demás que podemos ver en la imagen derecha Siguiente Bueno la descripción básicamente ya la explicó bien el director de ese plan que viene básicamente a permitir el desarrollo de la actividad de esparcimiento propia de un barrio ya conocido e histórico y poner en valor el contexto histórico en el cual se encuentra este terreno y de alguna forma poner en valor este contexto barrial de monumento en el cual se emplaza este terreno Siguiente Vemos una imagen de la planta un poco en cuanto a de que se trata el programa básicamente si partimos de derecha a izquierda tenemos un sector más cívico donde pudimos ver en la imagen anterior esta diferencia de terreno se aprovecha justamente para generar una escalinata anfiteatro frente a un atro o una explanada ceremonial perfectamente puede ser multibuso también con un pequeño atrio que va a acompañarlo con astas de bandera justamente para poner en valor nuestros elementos patrios lo demás es área de césped para el esparcimiento una zona más de permanencia donde se ven los árboles más tupidos para generar sombra un paseo que viene dando justamente al lado de la vereda existente hay que recordar también que se va a mejorar esta condición para el peatón se van a colocar volardos digamos entre la vereda y la calle Alto Horno y son estos elementos verticales como para separar circulaciones digamos para separar circulación el alto flujo de Alto Horno en este caso y mejorar también la anterior mejorar la condición del paradero que está ahí se genera una explanada o un radier mucho más generoso también tomando en cuenta las nuevas consideraciones de accesibilidad universal que hay que tener presente en un paradero además de un pequeño área de estacionamiento para complementar el uso un poco el desglose de algunas partidas generales en cuanto a la circulación va a ser de arena de roca se van a incluir árboles y arbustos mayor cantidad de escaños por supuesto los volardos que ya comenté y un recondicionamiento de las condiciones actuales ya sea del radio del paradero y de la vereda existente siguiente una perspectiva aérea justamente de la vista del atrio cabe señalar que se reconocieron las circulaciones digamos que existen en el sector más usadas por los vecinos además de eso poner también en valor la actividad recreativa y de esparcimiento que podemos generar y que vamos a generar con esta área verde siguiente una vista nocturna en el fondo para recalcar que el proyecto consta con luminaria tanto peatonal y ornamental dentro del área verde siguiente otra perspectiva a nivel de suelo de la misma área al cual comentábamos lo vamos a incluir exacto siguiente por favor una vista desde el área del paradero existente mejoramos la condición tanto a la seguridad y el desplazamiento del área permanencia donde están la parte de los árboles sí cuando están con la área de césped también se ve como se aprovecha la pendiente digamos para generar esta explanada una vista más desde el anfiteatro hacia la circulación y la vereda existente exactamente estos son los volardos monto final 153.569 17 millones 153 millones perdón eso es muchas gracias no el cipres queda se integró dentro del diseño del proyecto pino y concejal palomino concejal edip burgo concejal saavedra primero ascalde felicitar y como dijo el señor Ulloa justicia para el sector que la población libertad y gaete siempre ese sector ha estado abandonado por el problema ambiental que es grave pero yo quiero hacer una consulta porque el cerro la U tiene porque yo lo conozco como cerro la U la erosión como nosotros se va a evitar la erosión del cerro porque usted en la parte técnica porque aquí se habla de ciertos árboles porque en el lugar yo puedo hacer las preguntas no sé si es necesario pero puedo yo sé que aquí hay que instalar es plantar árboles nativos árboles nativos y como yo puedo evitar la erosión del cerro porque esa más o menos la pregunta tengo otras preguntas pero si me puede responder por favor si bueno tal vez no quedó dentro de la propuesta en el emplazamiento esto se encuentra frente al cerro no se interviene en el cerro está entre Vinicio Antón pero yo Medina no está en el cerro pero si se ha invertido en el recurso económico porque es un común es alta rata se supone que el proyecto yo tengo que arreglar todos los sectores se puede que se ha invertido en el recurso económico pero nosotros tenemos problemas de la erosión y ahí caen caen rocas que están constantemente caen yo por eso quiero aprovechando el tiro que se va a invertir plata donde el mástir que la bandera caía anteriormente el mástir que yo tengo porque siempre saco fotos a mí me gusta sacar fotos tener los registros se lo robaron ahí había un mástir se lo robaron está la parte pero ahí hay erosión yo quiero que si está considerado dentro del proyecto esa parte de la erosión si yo tengo claro lo que está pasando en el lugar en este proyecto en específico y en estos montos no está considerada la erosión porque no está considerado el área del cerro tal como comentaba en la introducción esto viene a darle un puntapié inicial a algo que efectivamente debemos después trabajar en un proyecto más global porque a lo mejor me adelanto en alguna pregunta y transparentemente esto alguien puede decir bueno pero aquí en este triángulo no se firmó no se firmó arriba en el cerro estamos todos claros cierto fue en los morrillos pero esto lo que se quiere dar es el concepto de todo el área porque además tal como lo señala usted históricamente a lo mejor se puso un asta alguna vez y se puso una bandera arriba del cerro pero cuando uno pasa por abajo nadie mira por arriba entonces esto es para darle un concepto de que aquí ocurrió algo cuando uno pasa por el plano por alto horno se detiene en esta área verde va a haber una placa conmemorativa y se va a señalar aquí en este cerro donde estaba mirando usted ocurrió la firma de la independencia y el proyecto más global y más grande que comprende más de 3 hectáreas que son los terrenos del frente es un trabajo que debemos continuar y lo vamos a continuar desarrollando en conjunto con intendencia y con otros servicios que están asociados para poder trabajar en este proyecto más de largo plazo por lo tanto en ese proyecto de largo plazo claramente tenemos que abordar la situación del cerro y de la agregación que puede tener que es un trabajo que se debe desarrollar con ingenieros civiles para poder determinar cuál es la mejor forma de evitar o darle mayor seguridad al cerro para efectivamente cuando se generen las visitas de los turistas porque eso también lo que uno busca es que pueda generarse visitas de turistas se desarrolle con medidas de seguridad tanto para ellos y para todos los que transitan obviamente también a través de altornos en vehículos o de manera peatonal para reforzar aquí nosotros yo estuve en 2017 en una exposición del presidente mundial de los cruceros aquí en Talcahuano estuvo aquí y es lo que hablaba nosotros Talcahuano tiene ese enganche que lo estamos perdiendo y por eso yo quiero felicitar en esto porque cuando lleguen los cruceros así en esto vamos a tomar a los chileritos y les vamos a mostrar el lugar aquí por lo menos los podemos cachemorriar como se dice ya que somos un lugar importante a nivel nacional eso no gracias ok muchas gracias consejal perdón tengo las palabras solicitadas del consejal Pino perdón Palomino después la consejal Adipurgo después el consejal Savera la consejal Pamela Corté y el consejal Carlos Sepulveda muy buenas tardes a todos me quiero sumar a las palabras de felicitar porque en alguna oportunidad criticamos que realizábamos pocas inversiones que los recursos del casino se gastaban en su oportunidad en el pago de la basura y mantener las áreas verdes este es un proyecto netamente justamente con lo que aprobamos hace poco que fue el estudio de ingeniería del estadio de este así que felicitarlo porque un sector también que está abandonado se ve feo yo paso constantemente por ahí pero tengo unas preguntas el tema de la inundación porque generalmente ahí en invierno es una laguna ¿cómo se ataca esa laguna? y me gustaría que el día de mañana hubiera una ordenanza para la gente que provoca daño porque en el sector sí hay un problema de seguridad en ese sector yo transito por ahí vecinos se quejan y todo el día de mañana realizar una ordenanza que sancione a los que hacen daño a las obras públicas como vamos a hacer una inversión el día de mañana podríamos generar una ordenanza que fuera más o menos duro cosa que el delincuente hoy día no lo gane los espacios libres que estamos ganando eso no va a... ok muchas gracias consejal consejal muchas gracias por la pregunta bueno efectivamente es un tema técnico que vamos a ver y que está dentro incluido en el proyecto en primera instancia por las pendientes en las cuales se van a desarrollar los distintos pavimentos obviamente evitando la permanencia de agua en esos sectores y segundo que la arena roca es un material que permite filtrar está considerado también la remoción del terreno existente para poder eliminar los elementos más impermeables que tenga el suelo y con el hincapié que en el estabilizado que se desarrolle bajo las circulaciones de la arena roca la cual le comentaba tenga un índice de elasticidad cero o sea en el fondo permita mucho más rápido la absorción o el escurrimiento del agua muchas gracias consejala Burgos el año pasado en diciembre justo cuando se estaba cumpliendo los 200 años yo manifesté en ese consejo que estaba presidiendo el colega Saavedra la importancia que tenía para Talcahuano para nosotros porque somos la cuna de la independencia y esa es la diferencia con las otras ciudades que dicen son ciudades de la independencia yo fui y participé en su imposio que hizo Talcahuano Patrimonial junto con Cultura de Talcahuano aquí del municipio y yo manifesté en esa oportunidad que a lo mejor ustedes se van a refrescar la memoria cuando yo les dije que no estábamos cumpliendo el anhelo que tenía Bernardo Higgin cuando escribió con su puña y letra que él quería que sus restos estuvieran enterrados en Talcahuano bueno dijo exactamente en Talcahuano dijo donde yo firmé el acta de la independencia y si bien es cierto quizás eso es palabras mayores yo manifesté en esa oportunidad alcalde la importancia que nosotros teníamos que darle y la relevancia que tenemos como cuna de la independencia así que yo felicito a hacer plan al equipo por esta iniciativa que estamos comenzando a hacer esto porque aquí se declaró y esa es la diferencia la declaración de la independencia de Chile se hizo en Talcahuano que se proclamó en Concepción y se proclamó en Talca es distinto pero nosotros yo estaba viendo eso que en Talcahuano no estábamos haciendo no lo estábamos haciendo relevante si bien dieron más recursos a Concepción y se notó esa gran diferencia que teníamos y esa desigualdad pero hoy en día nosotros mismos como cuerpo colegiado estamos dándole la relevancia que se necesita gracias consejala consejal Saavedra gracias alcalde voy a partir por lo por lo positivo porque tengo una inquietud y lo positivo a mí desde una perspectiva bien particular me agrada cuando los proyectos me agrada cuando los proyectos se abordan de manera integral desde el punto de vista del desarrollo urbano o de la planificación urbana porque hoy día estamos hablando de la puntilla perale pero se está pensando en un mediano y un largo plazo en el cerro donde se haría una especie de monumento o se hermosearía para darle realza a la firma a la independencia eso lo quiero destacar con todas sus letras y quiero manifestar una duda tengo una duda si bien es cierto acá los montos que se piden para estos cerca de 2.000 metros cuadrados son aproximadamente ciento o exactamente ciento cincuenta y tres millones de pesos ciento cincuenta y cuatro millones de pesos en la práctica ¿por qué manifiesto esta duda? y aquí voy a entrar a lo presupuestario netamente porque nosotros hemos sido testigos la concejala Mireia además que también viene de administración anteriores y muchos de los vecinos de obras que ha hecho la dirección de aseo yornato y lo ha hecho ha hecho obras muy similares a esta con un presupuesto mucho menor entonces yo también quiero pensar desde la óptica positiva que acá estamos pidiendo el tope son ciento cincuenta y tres y que lo pudiésemos hacer por mucho menos pero me hubiese gustado haber considerado o evaluado la posibilidad de que aseo yornato con recursos propios o más bien con con su gente hubiese hecho una obra similar ellos yo sé que no hacen obras civiles que pudiese ser la traba que tenemos pero del punto de vista del césped del polvorroca de los senderos que tiene considerado este proyecto creo que lo pudiesen haber hecho perfectamente a un costo muchísimo menor entonces lo pregunto si es que se consideró o se evaluó luego esa respuesta continúo con la intervención para responder inmediatamente esa consulta lo conversamos con aseo yornato y ellos no podían por la envergadura que tiene el proyecto esto es un proyecto mayor los montos efectivamente tal como lo señalaba de un comienzo se pueden pensar elevados o bajos dependiendo de la mirada pero acá está considerado más que solo área verde está considerada la iluminación que por eso lo mostraba y que tiene un monto alto estos conceptos siempre en cualquier área más con los metros cuadrados que tiene el concepto de iluminación es alto y el concepto también de las banderas porque también no son las típicas banderas no sé de 5 o 6 metros esto tiene que ser algo de la independencia o sea tiene más de 18 metros tienen el concepto de las astas de las banderas son 3 banderas en las cuales va a estar Patria Vieja Patria Nueva y la bandera actual de nuestro país por lo tanto ese concepto tiene involucrado un alto costo y respecto propiamente a la pregunta se conversó con Nacerio Yernato porque fue una primera mirada también oye vamos con Nacerio Yernato pero lo hacemos con ellos una no podían y la otra los tiempos eran demasiado largos muchas gracias consejero para continuar yo el pastor me imagino que está diciendo con 150 millones hace la plaza y dos templos no sale más caro los templos claro no me quedo tranquilo con eso porque reitero hace hoy Yernato y lo dije ellos no trabajan en obras civiles pero al final al final del día como se puede decir si uno saca la división 2.000 metros cuadrados el valor metro cuadrado tampoco está muy alejado son cerca 76.000 pesos por metro cuadrado lo que en ninguno no es para nada descabellado pero también insisto me quedo con lo original que planteé que es mirar desde una óptica para integrar el desarrollo urbano y sobre todo los hitos y los pocos hitos históricos que tenemos en Talcahuano hoy día con esto le damos realce y además de lo que planteaba Roberto Pino y otros colegas es que se le va a dar valor agregado a una población que es gaete y que hoy día gaete a diferencia de la libertad donde si se ha hecho inversión pública la administración anterior se dejó y lo he dicho hasta el cansancio porque para mi es un hecho de orgullo la población de libertad fue pavimentada al 100% con recursos públicos además del hermoceamiento que se hizo al bandejón central que va en esta línea y que uno lo pudiese enlazar y con el acto definitivo y que el alcalde también lo ha dicho en otras oportunidades destacar el lugar donde se firmó la independencia de nuestro país gracias don Luis y don alcalde muchas gracias consejal consejala Cortés consulta en relación a si es que existe proyectos que hagan la continuidad de la ciclovía porque si bien tenemos toda la calle alto horno que hicieron toda la ciclovía hay una conexión que pueda conectar digamos con esta con esta plaza que ustedes van a realizar tienen antecedentes al respecto de eso bueno el proyecto ciclovía es un plan maestro digamos que se desarrolló en el gran concepción y el arcabuano tenía cercano a los 5 si no me equivoco kilómetros y como bien dice alto horno era una de esas líneas de esos tramos el plan como digo es más grande y se priorizaron en estas que ya conocemos de alto horno y el plan maestro si pretende continuar si pretende continuar donde bueno eso es parte ya del análisis posterior pero si le diría es poder conectar nuestros espacios públicos a través de diversos formas de movilización y que va a estar en boga digamos el tema de la ciclovía claro porque siempre pasa que se realizan obras y después tienen que volver a a modificarlas porque existen obras que son paralelas y lo hago mención el concepto en particular de la ciclovía no ocurre lo mismo si es que fuese una calle porque ahí nosotros tendríamos que efectivamente desarrollar el proyecto ¿te apagó el micrófono? ¿está prendido? ya, listo ahora sí más cerca el concepto de la ciclovía no es lo mismo que una calle que está grabada en el plan regulador y que uno tiene que ceñirse a eso la ciclovía en general los diseños se van desarrollando en materia de lo que está en el momento por lo tanto nosotros al desarrollar este proyecto la ciclovía va a tener que contar con esto y por ejemplo no va a ir por el mismo lugar y uno a lo mejor me estoy adelantando pensando de que fuese a rompernos este proyecto que estamos haciendo no no pudiese suceder porque ellos deben acoplarse a lo que nosotros estamos haciendo y tendrían que hacerlo con una mirada desde el municipio también ellos no podrían venir y decir no aquí va a pasar la ciclovía y este terreno es nuestro no no podría pasar eso y no hacer intervención tampoco de la plaza que ustedes van a realizar Gracias concejal concejal Sepúlveda Felicitarlo señor Césplan buen proyecto el almacenamiento del área verde pregunta existe la posibilidad tal cual lo mismo que hizo usted en el parque en el futuro parque Santa Clara con el skatepark de poder no un skatepark sino tratar de poder habilitar el espacio un poco para que los chicos puedan realizar su actividad concierto obviamente con el aporte de estas agrupaciones que en general se han quejado de no ser escuchados en este tipo de intervención urbana respecto a otros deportes en particular el proyecto sumamente sincero no está contemplado ahora desarrollar este tipo de deporte sin embargo nosotros hemos escuchado primero justamente en el parque Santa Clara en el proyecto de diseño está considerado un skatepark y también lo digo en materia personal y como administración hemos escuchado este llamado de atención respecto a estos deportes de los jóvenes que están desarrollando y tenemos que también una mirada a futuro ver espacios en los cuales efectivamente podamos desarrollar estos lugares para que puedan manifestarse estos deportes que vemos a lo largo de la ciudad justamente en el sector gaete en el sector higuera cerca del conocido como CDJ se manifiestan estos deportes por lo tanto estamos mirando diferentes espacios en este en específico no está considerado por el momento esta situación Consejal breve por el tema de tiempo y respeto breve lo dijo acá don Guillermo sobre el Ciprés lo que pasa es que hay una historia del Ciprés es histórico y quiero si se puede agregar el valor cada sector tiene una historia y ese Ciprés tiene una historia en el lugar y sería bueno si ustedes pueden reunir antecedentes o yo también me puedo poner en campaña porque hay personas que conocen porque hay que darle un valor histórico patrimonial del sector porque así nosotros vamos a ir tomando proyectos que bueno a veces no tiene la identidad que falta pero ese arbolito está representando gaete ahí porque dicen que había una puerta por ahí no más me quedo ok a ver perdón permiso perdón concejales por favor a ver yo primero que todo quiero agradecer el proyecto que está desarrollando la CECPLAN de alguna manera esto viene a realzar el valor que tiene esta ciudad Talcahuano no solo es la cuna de la independencia Talcahuano ha sido una ciudad que ha acogido hechos históricos muy importantes debemos recordar el caso el propio caso del monitor Huáscar que hasta 1951 estuvo a punto de ser desguasado hasta que el almirante Pedro Espinarrici siendo comandante en jefe de la segunda zona decide convertirlo en museo y él también decide buscar los terrenos para construir el ISOA 21 y por eso el ISOA 21 lleva el nombre del almirante Pedro Espinarrici tenemos desarrollo de la industria pesquera que surge en Talcahuano hace cerca de 154 años atrás tenemos la industria metalúrgica que surge acá en Talcahuano la industria portuaria o la actividad portuaria que también surge con supremacía acá en la zona y en donde hemos tenido un desarrollo y un importante empuje a partir de la década del 40 en materia industrial con la creación de la Corfo y a través de la Corfo con la creación y el apoyo a múltiples industrias que se establecieron acá en la zona y que tienen un nivel de patrimonio que contar también y lógicamente cuando nosotros hablamos de la puntilla de los Perales muchos pensaban que era el cerro en Perales el puente Perales esa puntilla esa loma que hay ahí pero que en definitiva por visiones y por razones de geopolítica y geográficas de estrategia era imposible tener un ejército montado ahí porque le llegaban por el cerro y podían ser atacados fácilmente y es por eso que dentro del mapa que desarrolla el mismo Bernardo Higín y sus soldados en esa época señalan que el empalizado estaba en esa zona y en donde ellos estaban apostados era el que actualmente nosotros conocemos como el cerro Laú y que fallido el sitio y asalto del morro en Talcahuano ellos se repliegan hacia el cerro Laú y en esos actos días posteriores Bernardo Higín firma la declaración de la independencia firma un acta de independencia y se le arroja al coronel Ordóñez quien era el que comandaba las fuerzas de España la fuerza realista y esa acta se pierde después se hace una réplica de ella y se hace jurar esa acta esa réplica ante las tropas y el juramento se desarrolla en la plaza de Concepción por lo tanto hay algunos historiadores y aquí me remonto a la historia que señalan que este acto pudo haber sido perfectamente un día antes el 31 de diciembre de 1817 y no necesariamente el 1 de enero de 1818 porque tuvieron que desplazarse hacia Concepción y a medida que iban subiendo como bien lo dice la concejala de Hamburgo iban proclamando la independencia esto es como cuando uno se casa uno cuando se casa declara amor y vivir para toda la vida pero cuando llega a la fiesta proclaman que están casados entonces lo que termina ocurriendo es eso iban proclamando la independencia el acto oficial que se juró en la plaza de la independencia pero que se firmó y se declaró en talcahuano y es por eso que nosotros queremos dar realce a esto considerando el Monitor Wasker que es un museo histórico que a juicio de algunos puede ser el museo flotante más antiguo del mundo que está flotando no como el Victory de Inglaterra que está sobre unos pilotes y que tiene hoy día un museo que tiene 180.000 visitas al año y que es el segundo museo más visitado en Chile agregar a esto una ruta patrimonial que nos implique ponernos a la altura de las ciudades y colocar el valor histórico que tiene la comuna es lo que estamos buscando y particularmente en Gaete Gaete no tiene áreas verdes Gaete es una comuna que fue planificada al estilo de la usanza española como damero con cuadras y en ningún momento se pensó que ahí íbamos a poder tener desarrollo mayor y los espacios de áreas verdes que eran para los vecinos eran los propios cerros y esos cerros se fueron perdiendo y las lomas se fueron perdiendo y los humedales se fueron perdiendo porque precisamente se dedicó a edificar y a privilegiar la vivienda y obviamente ante eso también esto viene a resaltar la importancia que tiene la población Gaete para la comuna y agregar al concejal Sepúlveda no solamente hay que pensar en un skatepark hay que pensar en un bikepark el skatepark es para los skaters para los que andan en las tablas y el bikepark es para las bicicletas y que necesitan condiciones totalmente distintas y si nosotros a veces vemos peleas entre los que andan en bicicleta y en skate es precisamente porque la bicicleta daña mucho más la infraestructura del skatepark y eso son dos cosas que también hay que ver porque son dos actividades deportivas y dos disciplinas que ocupan elementos similares pero que son distintas y por eso también los estamos revisando para una futura planificación bueno concejales dicho sea esto de paso y si no existe más oportunidad de palabra para los concejales procedemos a la votación en votación en votación señores concejales aprobación del proyecto del moceamiento del área verde de la puntilla de Perales Talcahuano por un monto de 153.570.000 pesos han votado los señores concejales aprobado por unanimidad muchas gracias concejales vamos con el siguiente punto de la tabla propuesta pública número 10 slash 2018 adquisición de vivienda de emergencia agroindustrial Santa Marta limitada RUT número 78.291.810.9 por un monto máximo de 37 millones de pesos y incluido en un plazo de 12 meses esto es lo que en su mano está el acta de la comité de finanza que se deriva de la providencia 4.746 en donde asisten los funcionarios que ahí se señalan en la fecha que se señala que el 13 de junio del 2018 la materia de la propuesta pública antes señalada la número 10 diagonal 2018 que adquisición de viviendas de emergencia y el acuerdo por votación unánime de los señores miembros del comité se propone al señor alcalde la adjudicación de la propuesta pública número 10 diagonal 2018 de adquisición de viviendas de emergencia al agroindustrial santa marta limitada ruta número 78.291 810 9 por un monto máximo de 37 millones y incluido en un plazo de 12 meses de acuerdo al siguiente detalle una vivienda de 18 metros cuadrados instalada por el monto total de 990 mil pesos una vivienda de 9 metros cuadrados instalada por un costo total de 705 mil pesos vivienda de 18 metros cuadrados sin instalación perdón ítem 2 sí claro vivienda de 18 metros cuadrados sin instalación por un monto de 890 mil pesos vivienda de 9 metros cuadrados sin instalación por un monto total de 555 mil pesos instalación de viviendas de 18 metros cuadrados por un monto de 140 mil pesos instalación de vivienda de 9 metros cuadrados por un costo total de 180 mil pesos Y esas son las cantidades, claro, en el ítem, en la primera una vivienda, dos viviendas, tres viviendas y así sucesivamente de acuerdo a la información. La palabra, señores concejales, voy a dejar primero al director de desarrollo comunitario. Esto es similar a lo que votamos el año pasado para la extensión de vivienda de emergencia que producto de los incendios nosotros tenemos que entregar. Pero voy a dar la palabra al director de desarrollo comunitario para que haga la explicación. ¿Está en el micrófono? En el micrófono. Buenas tardes, señores concejales, señor alcalde. Bueno, efectivamente lo que se está licitando acá y el requerimiento es abastecernos y tener a disposición en el caso que se produzca alguna emergencia poder entregar esta primera ayuda que tiene que ver con vivienda de carácter social básica para poder responder a situaciones de emergencia. Entonces, es lo mismo y es tener el convenio, el contrato marco en definitiva para poder después, una vez producida la emergencia, poder responder a la brevedad con esta vivienda. Sí, por favor. Director, ¿hoy día no tenemos stock de vivienda? Hoy día tengo entendido que no, tengo entendido que no tendríamos stock de vivienda una vez adjudicado este convenio. Lo que pasa es que ese stock de vivienda se produce en atención a la emergencia que se produzca. Entonces, tampoco vamos a tener el stock, vamos a tener el resguardo para poder hacer, responder a la brevedad con la emergencia que se vaya a producir. Pero me refiero a de acuerdo al convenio aprobado el año pasado. Tendría que ver la fecha, tendría que ver la fecha en el caso puntual. Yo, porque lo pregunto, es simplemente para no tener que esperar que se termine el convenio, como para renovar, sino que haber tomado la precaución de tener antes, de tal manera que no quedarnos sin stock, a eso me refería. Exacto, o sea, entendiendo que ya se están adjudicando los plazos que se tomaron y se iniciaron el proceso, todo este proceso, se dan antes de que termine el convenio que está actualmente vigente. Gracias. Porque efectivamente, perdón, porque efectivamente el año pasado se tuvo que hacer después de que se nos habían terminado los convenios, y nosotros nos quedamos sin vivienda por un mes más o menos aproximadamente, y teníamos el requerimiento de algunos vecinos que se les hayan incendiado sus casas. Y como bien saben, el monto total de esta adquisición de viviendas es por 37 millones de pesos, y esos 37 millones se van cargando dependiendo del tipo de vivienda que nosotros pidamos. Si pedimos una 18 metros cuadrados instalada, nos va a salir un millón de pesos. Entonces, si pedimos 37, o sea, 37 de esas, nos van a salir 37 millones de pesos. Eso es. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, propuesta pública número 10 del 2018, adquisición de vivienda de emergencia a Agroindustrial Santa Marta Limitada, RUT 78.291.0810-9, por un monto máximo de 37 millones IVA incluido, en un plazo de 12 meses, de acuerdo al detalle enunciado anteriormente. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, concejales. Vamos al siguiente punto de la tabla. Punto 7. Solicitude como dato del Consejo de Pastores de Iglesia Evangélica de Talcahuano sobre el terreno municipal rol de avalúo 75-7, ubicado en calle Cristóbal Colón, número 1285-1299, esquina con calle Lacera, del sector centro de la comuna Talcahuano, por un periodo de 30 años. De director de Desarrollo Comunitario, señor Alcalde, junto con saludable cordialmente y en atención a la providencia número 2259 del 16 del 3 del 2018, que dice relación con solicitud como dato del Consejo de Pastores de Iglesia Evangélica de Talcahuano, tengo bien informar que la municipalidad es propietaria del terreno ubicado en calle Colón, 1285-1299, esquina de Lacera. Conforme a lo prevenido en el artículo 5, letra C, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, el municipio tiene, entre otras atribuciones, la de administrar los bienes de uso público existentes en la comuna, realizadas las consultas pertinentes, DOMS, EXPLANDI y DECO jurídico, el terreno solicitado consta de las factividades para el uso requerido, se adjuntan antecedentes, el solicitante Consejo de Pastores de Iglesia Evangélica de Talcahuano cuenta con personalidad jurídica vigente, número 421 del 26 del 2 de 1996, de acuerdo a la Ley 19.418. Visto la anterior esta dirección, se permite proponer a usted el otorgamiento del comodato solicitado por la institución, antes mencionada por un periodo de 30 años. Sin otro particular, saludos atentamente a Roberto Lucero Baeza, Director de Desarrollo Comunitario. Está la carta del Consejo de Pastores, que fue ingresada con fecha 16 de marzo. El Consejo de Pastores de Talcahuano saludo atentamente a ustedes y colaboradores todos, fraternos al amor de Cristo. Por acuerdo a nuestra Asamblea General de Socios, la presente acudimos a solicitar humildemente a usted, el tener a bien considerar el concerno en calidad de comodato, el terreno ubicado en Colón, Esquina, Las Heras, en el que luego de casi 64 años de presencia e interrumpida, trabajando a favor de nuestra comuna, podamos al fin tener ahí nuestro centro de nuestras actividades. Dicho inmueble se ajusta perfectamente con nuestros planes y proyectos. Desde ya, muy agradecido y esperando una respuesta favorable, nos despedimos sometidos en Cristo y orando permanentemente a favor de nuestra amada comuna. Firman Antonio Rovalara, Secretario, y Julio Menéndez Chávez, Presidente, quien nos está acompañando hoy en día. Hay que agregar una cosa adicional. Aparte de los informes que hoy día emite tanto la Dirección Jurídica como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de Desarrollo Comunitario en esta materia, hay que señalar que el Consejo Municipal ya había sido adjudicatario en comodato con años anteriores. Sin embargo, ellos, a raíz de que existía una situación compleja en el terreno, porque era difícil construir en ese terreno, tienen la Aerecerro, habían hecho una inversión, un gasto, habían contratado maquinaria, sin embargo, se les hacía imposible la construcción en ese lugar, es que ellos decidieron ceder ese terreno, devolver ese comodato con el objeto de cambiarlo por un terreno que cumpliera con las condiciones para construir. Y es por ese motivo que hemos llegado nuevamente a este Consejo Municipal y se ha solicitado por parte del Consejo de Pastores e Iglesias Evangélicas de Talcahuano este nuevo comodato, considerando que el lugar cumple con las condiciones para el desarrollo de las actividades que ellos realizan a diario y semanalmente como entidad que acoge a todas las iglesias o a la mayoría de las iglesias de la comuna de Talcahuano. Y es por eso que se propone, de acuerdo a lo que ellos han solicitado, se propone entregarles un comodato por 30 años. Dejo la palabra a los señores concejales. Concejal Palomino. Este concejal está por apoyarlo a todos ustedes, a todas las renovaciones de comodato de la iglesia por el trabajo social que realizan, que muchas veces o lo hacen sin fines de lucro. Ustedes son una… la iglesia generalmente hacen terapia, entregan, hacen de comedores, mucha gente atendiendo a gente y situación calle, buscan a las personas sacándolos de la droga, alcoholismo y hacen un trabajo social que muchas veces el Estado no lo reconoce. Así que yo por todo eso estoy por apoyarlo y también recalcar también a José Aceituno que ha estado pendiente, llamándome en oportunidades veces, reiteradas oportunidades, pidiéndome que apoye esta iniciativa. Así que por eso yo los voy a apoyar y todas las renovaciones de comodato que sea para iglesias evangélicas. Muchas gracias, concejal. En el caso particular aquí no estamos hablando de una renovación, estamos hablando de entregar un nuevo comodato. Sí. Ah, ok. Listo. Entonces ya hizo la intervención para todos los demás. Gracias, concejal. Gracias. Concejal Pino, por favor. Nuevamente, buenas tardes. Yo, lo personal estoy ligado a la iglesia. Voy a apoyar porque siempre, por lo menos lo personal, siempre he apoyado a todas las organizaciones de Talcahuano. Pero hay un trabajo, acá lo dijo el colega Palomino, el trabajo a veces que no se quiere reconocer. Hay un trabajo, y esto en general, los trabajos sociales igual, pero la iglesia ataca la parte espiritual y de los que creemos en Dios, ¿no es cierto? Sabemos que hay cosas más profundas. Y yo en lo personal voy a... A mí nadie me llamó, a mí no me tienen para qué llamar. Yo sé lo que tengo que hacer, ¿ya? Y como todas las organizaciones, yo los voy a apoyar en lo personal, ¿ya? Y por lo menos siempre sigan adelante. Y como dice, hay un himno, ¿no es cierto? Firmé adelante, no hay que seguir. Ya, eso sería. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Aburgo. Alcalde, felicito este punto de la tabla. Es relevante apoyar al Consejo de Pastores de Talcahuano, como siempre se ha hecho. Y con esto va a crecer más la organización que ellos tienen. Conversábamos con José Ezeituno, que es reconocida la iglesia internacionalmente por apoyar al prójimo. La iglesia cumple un rol fundamental en nuestra sociedad. Y cumplimos esencialmente eso. Mandatado por el Señor. Y eso es lo que nos dijo el Señor. Que amáramos a nuestro prójimo como a sí mismo. Y eso cumple la iglesia. Y por eso la rehabilitación que hace la iglesia frente a la droga, frente a las depresiones, es una actividad y un acto relevante para nosotros como ciudadanos. Y es un apoyo fundamental que dan ustedes como pastores en la iglesia en este aspecto. Así que yo felicito el punto de la tabla. Don Julio, yo sé que usted ha solicitado esto anteriormente en las predicaciones y también ha estado en las oraciones. Así que felicidades por este acto que vamos a cumplir un rato más. Muchas gracias, consejera Mireia Gallardo. La verdad que para mí, una vez más, es un agrado poder apoyar a la iglesia. Yo vengo de la otra administración también, donde creo que hicimos una tremenda labor, un tremendo apoyo. Y trabajamos mucho, participamos mucho con ustedes. Así que una vez más, yo contenta, la verdad, de poder apoyar en este nuevo comodato que ustedes solicitaron. Y desear todo el éxito del mundo, porque es importante, ¿no es cierto?, la espiritualidad y el recogimiento de las personas que tanto lo necesitan en apoyo. Así que por la comunidad de Calcahuano, por los que creemos en Dios y todo lo que convenga en una sanación y un recogimiento espiritual. Yo contenta de apoyar esta iniciativa. Consejal Sepúlveda, consejala Cortés y consejal Saavedra. Solo pedirles de que sigan trabajando con la familia y se le agradece su aporte a la comunidad, igual José, por tu aporte. Así que gracias, solo eso. Consejala Cortés. Bueno, yo me sumo a las palabras de todos los concejales, porque si bien nosotros queremos lo mejor para la comuna, nosotros sabemos que como iglesia evangélica ustedes hacen un gran aporte en la sociedad, en la comunidad, con los jóvenes y con mujeres, porque también han incorporado harto y han hecho el realce de las mujeres en la iglesia hoy en día. Pero yo me voy a ir al tema administrativo, ¿ya? Que no quiere decir que yo no esté apoyando esto, pero sí tengo algunas consultas al respecto de algunas decisiones que se están tomando en consideración a otros comodatos que se han entregado y que no han tenido la misma cantidad de tiempo o duración. Y por eso es mi consulta, es que han existido comodatos que se han entregado, que tienen una durabilidad de 10 años, considerando de que este comodato se los van a entregar por 30, que encuentro que es espectacular, que es lo que deberían hacer con todas las organizaciones y no solo con algunas. Porque si bien veces anteriores a nosotros se nos han hecho devolver esto, o bien se ha justificado a través de jurídico de que si no tiene la cantidad de años solicitado a través de la carta de alguna organización, se la entrega por la durabilidad de 10 años, y en este caso existe exactamente lo mismo. No se solicita la cantidad de tiempo como dato, pero aún así se la entrega por 30 años. Entonces me gustaría saber cuál es el criterio que se utilizó de tomar esta decisión en la cantidad de tiempo específicamente de esta organización y de las otras que hemos aprobado. Bueno, efectivamente la solicitud que había realizado el Consejo de Pastores no había explicitado formalmente tiempo, y entendiendo también de que al igual que como usted plantea se da la misma situación para todas las organizaciones, en este caso se tomó como referencia lo que ya se había entregado anteriormente, que fue un comodato que se había entregado por 50 años. Entendiendo también de que estaba el antecedente ese, y quisimos colocar y clarificar una fecha para que en definitiva no se produjera esta discusión que se está produciendo ahora, sino que se tuviera claro el tema del plazo, sin tener mayormente injerencia, puesto que quien decide es el Consejo Municipal, no lo que nosotros propongamos como Dirección de Cerro Comunitario, se puso la fecha de 30 años al respecto, pero en definitiva es resorte del Consejo Municipal determinar la cantidad de años que se pueden realizar, que se pueden entregar. Señor Alcalde, entonces, Director, usted dice que es en base a las solicitudes del comodato anterior, que se entienda que no es algo que se quiera, sino más bien cuáles son los criterios a utilizar, porque si bien había encomodatos que también existieron de otras organizaciones que también tenían 30 años, 50 años, aún así se les dio 10 años. Entonces, el criterio no está bien utilizado, o quizás hay que hacer algún tipo de reglamento que permita tener una igualdad de condiciones para todos. Y los felicito, Pastor, al Concilio y a todas las iglesias evangélicas que forman parte de esto, y también al José Aceituno, que él también hace parte de trabajar con nosotros e interiorizarnos en el trabajo que realizan las iglesias evangélicas. Por favor, el Consejo se ha pronunciado con mayor a 10 años, como por ejemplo el caso de Naval, y donde se entregó un comodato por 30 años. Y para clarificar también, nos preguntemos, ¿cuál está la directora jurídica? ¿Quién también podría...? Sí. Buenas tardes a todos y todas. En relación a la consulta de la concejala, el criterio que se ha utilizado es que generalmente a las juntas de vecinos se les da por 10 años. A otras organizaciones, generalmente se les da por más, si es que así lo solicitan. A las juntas de vecinos, ¿por qué? Porque su organización en sí es más limitada, cambian su directiva cada dos años, se disuelven generalmente, generalmente se dividen y se crean otras juntas de vecinos que a veces deben compartir la sede social. Eso nos ha pasado con otras juntas de vecinos donde hemos tenido ese problema. Para evitarlo, se ha ocupado ese criterio. Y esto lo hablamos una vez en el Consejo y lo calificamos así. Muchas gracias, directora. Consejal Saavedra, voy a pedir la palabra. Gracias, alcalde. Este es un momento especial. Yo lo que quiero decir desde mi perspectiva es especial y voy a partir por decir que voy a apoyar y voy a aprobar esta votación de este comodato, de esta solicitud del Consejo de Pastores. Y quiero señalar que, y por favor, que esto no se entienda como un discurso, sino que es por la realidad que todos vivimos. Esto excede al trabajo del Consejo de Pastores. Yo creo que el reconocimiento que se va a hacer ahora es más bien al trabajo que hace cada uno de los pastores que ustedes lo acompañan, presidente, y de la labor que hacen las iglesias en nuestra comuna, sobre todo los sectores más vulnerables. Yo creo que es un reconocimiento a eso, al trabajo que hace cada uno de los pastores que hoy día lo está acompañando usted, presidente. Yo soy apasionado en las cosas que hago y yo amo hoy día trabajar por Tarcahuano. En estos minutos no le pongo ni le quito, me transpira las manos y el corazón me late más fuerte por lo siguiente. Porque además yo quiero hacer y recordar una historia. Que creo que hoy día Dios quiso que el beneficio fuera para ustedes. Pero ustedes pudieron haber estado en el banquillo de los que no fueron beneficiados por este comodato. Y por qué lo señalo, porque hace casi un año se hizo una solicitud, un comodato para Naval de Tarcahuano en el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar. Y hoy día yo me sorprendo, y esto es lo lamentable, pero lo tengo que decir, porque es mi deber y tengo que cumplir con mi compromiso personal. Es lamentable escuchar algunas intervenciones de colegas que el año pasado supusieron a Naval porque ahí decían que era un lugar donde debería consolidarse un centro educativo, etc. O porque era muy caro. Pero sin embargo, Dios quiso que fuera por ustedes. Pero yo lo quería recordar, porque además si uno revisa y se va a los papelitos, esto está inmerso en una zona que se llama, y lo voy a revisar porque lo tengo acá, me di el tiempo de hacerlo, la zona Z, EQ2, y donde los usos permitidos son para culto. Cuando nos encontramos con el Pastor Julio en alguna actividad le dije, preocúpese de que tenga el uso permitido. Y en su minuto, a Naval se le decía que no podía porque no tenía uso deportivo, sin embargo lo tiene. Pero me quiero quedar con que la divinidad quiso que fuera para ustedes. Pero no quería dejar de señalar algo que también estuve comprometido y lo peleé y lo luché. Pero reitero, Dios quiso que fuera distinto. Y lo último, reiterando el apoyo de ustedes, pastores, por todo lo que hacen, y aquí voy a hablar como concejal cristiano, no soy ni católico ni evangélico, creo que en un futuro cercano, estimados, sería bueno poder conocer un anteproyecto de lo que pretenden hacer ahí. De tal manera que sea algo que ustedes necesitan, pero que también sea armónico con el desarrollo urbanístico de la ciudad y de un sector que yo lo he dicho, y disculpenme la expresión, un filete. Porque este lugar es un lugar excelente. En Colón, con buena avenida, buenos accesos, con buenas dimensiones. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar, que aparte que le sirva para el buen funcionamiento de su labor, como consejo, que ojalá tenga un desarrollo armónico con la ciudad. De tal manera que tengamos un buen funcionamiento para ustedes, pero que además para nuestra ciudad, en Colón, sea una edificación linda. Que cuando uno pase, se sienta orgulloso, no solamente por el uso y por el fin, sino que también por lo arquitectónico. Bueno, y ahí también vamos a estar para apoyarlo en eso. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, consejal. Consejala Gallardo. Y para terminar. Bueno, yo fui esa consejala que se puso el comodato de Naval en ese espacio, y voy a volver a insistir, no me equivoqué, porque dice que tiene el uso deportivo, pero para infraestructura de deporte, no para sede deportiva. Yo el trámite lo hice completo. Yo tengo más que claro que sí se podía para culto. También me preocupaba que una sede deportiva, yo vengo de las diligencias sociales de clubes deportivos, y por tanto yo sé cómo se comportan los socios, que no es lo mismo frente a una residencial donde van a ir, no sé, encuentro, algún azahito, algunos pormenores que ahí puedan suceder, ya, que no es lo mismo con una institución seria que está haciendo otro tipo de trabajo, que me imagino que siempre va a estar en el respeto y el resguardo de la tranquilidad de la comunidad. Así que, por tanto, yo, con pleno conocimiento, yo estoy apoyando este comodato, les voy a decir que por no aceptar el otro comodato, en las redes sociales dijeron todo de mí, y por tanto, yo digo, no me equivoqué, no tenía esos usos, y hoy día sí lo tienen para ustedes. Como dijo, Dios sabe lo que hace. Yo sí soy cristiana y creo en Dios. Gracias. Muchas gracias, concejales. Y bueno, concejales, para cerrar, yo quiero agradecer al Consejo Pastores por su motivación, por tener la disposición de entregar el comodato cuando conversamos en algún momento de esta situación, comodato que puede servir para otras instituciones, los terrenos que se están disponiendo. Y eso habla bien de ustedes cuando entienden que la necesidad de poder avanzar implica también ceder en algunas cosas para ustedes, pero con el objetivo primordial de buscar un beneficio también para toda la comunidad. De verdad me siento contento, y efectivamente el año pasado se dio esta misma situación, siendo uno de los primeros consejos municipales que nos tocó presidir con la figura del Club Social Naval, y que gracias a Dios hoy día también tiene sede, y una sede bastante buena, una sede que ellos han encargado de mejorar, una infraestructura que ya estaba construida, a ustedes les va a tocar construir. Ellos ya la tienen ahora, y de alguna manera lo que decía la ordenanza, y particularmente decía culto, cultura y deportivo, pero no hablaba para una sede social, y por eso fue el impedimento de poder entregárselo en ese momento al Club Naval. Pero sin embargo eso es historia pasada, hoy día la historia habla por sí sola, en relación a que hoy día el Club tiene su sede, y nosotros hemos propuesto otorgarla por 30 años en consideración de que existía un antecedente, y ese antecedente era el otorgamiento que se había hecho con años de anterioridad. Lo que ha ocurrido en algunos casos de sedes vecinales es que hemos aprobado renovación de comodato, y la renovación es renovación, y cuando se entrega por un año determinado, cuando se renueva, se renueva por un año determinado, que ya es el que se ha fijado con anterioridad. Y es por eso que de alguna manera se plantean este periodo de 30 años para el Consejo de Pastores, y así puedan realizar sus actividades, que también incluye el culto dentro de sus actividades propias de desarrollo espiritual para la comunidad. La Constitución a nosotros nos dice que tenemos que propender al bien común como entidades públicas. Lo establece en su articulado, en las bases generales de la institucionalidad, y el bien común se genera o se logra generando el mayor desarrollo material y espiritual posible. Y el desarrollo material es lo tangible, es lo que podemos ver. Sin embargo, lo espiritual se manifiesta a través de la satisfacción del alma y a través de las emociones que implican muchas veces la alegría del espíritu de cada uno. Y es por eso que este rol fundamental también lo cumplen las instituciones cristianas, y nosotros tenemos que fortalecer ese rol en beneficio de la ciudadanía, y particularmente cuando existe una escasez de valores, y cuando existe una escasez de principios, y cuando se relativiza la moral. Por lo tanto, concejales, someto a votación. En votación, señores concejales, solicitud como dato del Consejo de Pastores de Iglesia Evangélica de Talcahuano, sobre el terreno municipal Rol de Evaluó 75-7, ubicado en calle Cristóbal Colón, 1285 y 1299, esquina con calle La Cera, del sector centro de la comuna de Talcahuano, por un periodo de 30 años. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Y como dice la Biblia, mi pastor Julio, presidente, más gracias se han dado a Dios que da la victoria por medio de Jesucristo. Si me permite, creo que amerita la ocasión para, si mis colegas están de acuerdo, otorgar la palabra al presidente para que exprese su sentimiento, además que es un hecho que es importante, no sé si histórico, pero por lo menos es bastante importante. Por favor, concejales. Bueno, quiero agradecer al señor por este hermoso momento, son 64 años, creo que eso es... Pero para registro de audio y para que quede registrado un acta, su nombre y cargo. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Manéndez Chávez, soy el presidente del Consejo de Pastores de Talcahuano, una iglesia en los cerros de Talcahuano, y dos localidades en realidad que atiendo en los cerros. Para nosotros es un enorme deseo cumplido en este minuto. Ya la verdad es que veníamos con temores por los 30 años, tenemos que decirlo. Ya tenemos que decirlo, el Club Naval que postuló a ese terreno, se lo dieron ustedes por 30 años. Y tengo el decreto. Tengo el decreto acá, se lo otorgaron en febrero del año pasado por 30 años. De manera que creo que la justicia del señor sabe más. Decirles a ustedes que estamos acá. El día pasado nos llamaron desde acá, desde el municipio, para vernos lugares para albergues en la ola de frío que viene. Y tengo que decirles sí. Nosotros estamos dispuestos a colocar en nuestras iglesias, al menos dos de nuestros pastores dijeron, uno de ellos está aquí presente ahora, y dijeron sí, si el municipio necesita nuestras instalaciones en esta ola de frío para albergar a 25, 30 personas por 15 días, estamos ahí, estamos dispuestos. Y qué bueno que podamos decirlo al final, y no antes. Así que se les agradece. Dios les bendiga. Gracias, señor alcalde, y a todo el equipo del municipio, porque también hemos venido conversando por desconocimiento nuestro, no pedimos el tiempo. Agradezco a la administración anterior como pastor también, porque yo tengo como dato en mi iglesia por 50 años, en mi iglesia, y en la administración anterior. Así que creo que hay justicia también en esto, y no siempre los criterios son los mismos, depende de la trayectoria y del tiempo que cada organización va trabajando. Así que muchas gracias, Dios les bendiga, y gracias a mis pastores que están acá, guarden la pazúcar, las almas. Muchas gracias, pastor, fenomenal. Pido alargue por el tiempo, señores concejales. Pido alargue por el tiempo, señores concejales. ¿Hay alargue? ¿Hay acuerdo? Maniféstenlo. Ya, el silencio otorga. Ok, listo. Bien, vamos al siguiente punto de la tabla, que tenemos también solicitudes de acomodato, o renovación del acomodato, renovación del acomodato de la Iglesia Evangélica Universal, ubicada en Calle Lo Araucano, 1009, Cerro San Francisco, sector Monterredondo, por un periodo de 10 años. Están los antecedentes en el oficio 754, en donde, sobre la petición presentada por el pastor Carlos Muñoz Barrera, de la Iglesia Evangélica Universal, en orden a que el municipio pueda renovar el acomodato del inmueble, ubicado en Calle Lo Araucano, número 1009, del Cerro San Francisco, la comuna de Talcahuano. Informo usted lo siguiente, que conforme a los antecedentes con que cuenta esta asesoría, es el inmueble de propiedad municipal, y se encuentra inscrito a fojas 32 de vuelta, bajo el número 380, en el registro de propiedades del conservador de bienes raíces de Talcahuano, en el año 1980, y de acuerdo con el plano archivado al final del registro de propiedades de 1989, bajo el número 165, correspondiente al lote 45. Dos, la Junta de Vecinos Solitantes obtuvo el acomodato del inmueble, con fecha 21 de junio, perdón, esto es la Iglesia, tuvo la con 21 de junio del año 2008, por un periodo de 10 años, que solicitados los informes pertinentes a la Dirección de Obras Municipales, la Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de Desarrollo Comunitario, son favorables, y que están en antecedente. Por lo expuesto, esta asesoría informa, perdón, que respecto a las formalidades que se exige para entregar un bien inmueble en comodato, hago presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra F de la misma ley 18.695, que indica que el señor alcalde requiere el acuerdo honorable del Consejo Municipal para su otorgamiento o renovación, y para ponerle término. Por lo expuesto, esta asesoría informa a usted que es posible acceder a la renovación del comodato solicitado por 10 años, dándole una vigencia a partir del término del comodato anterior, el 21 de junio del año 2018, u otorgar nuevo comodato debiéndose requerir del acuerdo honorable del Consejo Municipal. Este comodato vence el 21 de junio de este 2018, o sea, en un par de días más, y el nuevo comodato comenzaría a regir, aprobado que sea por este Consejo, comenzaría a regir a contar de la fecha mencionada. Dejo la palabra, señores concejales. Concejal Emilia Gallardo. Bueno, yo aquí voy a ser primero en alcance, porque estos tres comodatos, renovación también de la Iglesia Evangélica Universal, y la renovación del comodato de la Junta de Vecinos, Patricio Lins, de Medio Camino, y la renovación del comodato de la Junta de Vecinos 21, de la Residencial Viamar, que está la Julita por ahí esperando su comodato. Llegó acá a la sala dos sesiones atrás, y se tuvo que sacar, porque no estaban todos los informes jurídicos como de la DOM. Yo aquí quiero destacar y agradecer, me reuní yo con la señora Germana, para pedir los informes, porque en realidad estábamos como muy encima, y la buena disposición que ella tuvo, para sacar los informes de estos tres comodatos, ya que la Junta de Vecinos, tanto Villamar como la Junta de Vecinos, Patricio Lins, necesita la renovación urgente por unos proyectos que estaban presentados. Así que yo me alegro que hoy día realmente estén acá en tabla para la mejora y las soluciones de nuestra Junta de Vecinos, y obviamente de la Iglesia, porque también está acá en tabla. Así que yo, de todas maneras, aprobar y apoyar. Ok. ¿Las palabras, señoras concejales? Las palabras, señoras concejales, se vota la renovación del comodato para la Iglesia Universal. En votación, renovación de comodato Iglesia Evangélica Universal, ubicada en Calle de los Araucanos, 1009, Cerro San Francisco, sector Montalodondo, por un periodo de 10 años. Gracias por recordarme que tengo que votar. Bien. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, mi estimado concejales. Pido silencio. Bien, vamos al oficio 752, oficio jurídico también, sobre petición presentada por doña Ana Edith González Cáceres, Presidenta de la Junta de Vecinos, número 36B, Patricio Lynch, en orden a que el municipio pueda renovar el comodato del inmueble ubicado en Calle 5 Poniente, número 6909, población Patricio Lynch, comuna de Talcahuano. Informa usted lo siguiente. Conforme a los antecedentes, con que cuenta esta asesoría el inmueble de propiedad municipal y que según el plano del OTEO posee una superficie total de, o sea, superficie de 531,90 metros cuadrados destinados a equipamiento. Los delindes de la propiedad son norte en 19,70 metros con calles norte, en sur 19,70 metros con calle propiedad servio, poniente en 27 metros con calle 5 Poniente y oriente en 27 metros con propiedad servio. El inmueble de este encuentro inscrito a foja 7.272, número 3.861, en el registro de propiedad del año 2005. Dos, la Junta de Vecinos solicitante obtuvo el comodato del inmueble con fecha 11 de junio del año 2009 por un periodo de 10 años, que solicitados los informes pertinentes a la Dirección de Obras Municipales, Secretaría Municipal de Planificación y Dirección de Desarrollo Comunitario, son favorables. Cuarto, que respecto a las formalidades que exige para entregar este bien inmueble, el comodato ha quedado presente que conforma lo dispuesto en el artículo 65 letra F de la misma ley, 18.695, que indica que el señor alcalde requiere del acuerdo del Honorable Consejo Municipal para su otorgamiento, renovación y para ponerle término. Por todo lo expuesto, esta asesoría informa a usted que es posible acceder a la renovación del comodato solicitado por 10 años, dándole una vigencia a partir del término del comodato anterior, es decir, el 11 de junio del año 2019, pues atendía la otorgación de este nuevo comodato debiéndose requerir el acuerdo del Honorable Consejo Municipal. Se despide, señor de particular, atentamente, Estefanía Estrada Rivas, abogada, directora de asesoría jurídica. Aquí estamos hablando de un caso de un comodato que se renueva y que solicitaron con anticipación para poder seguir ejecutando sus proyectos y obviamente eso habla muy bien de la preocupación de la Junta de Vecinos. La palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, renovación de comodato sede social Patricio... Patricio Lynch, Junta Vecinal 36B, ubicada en calle 5, Poniente, 6909, comuna de Talcahuano, por un periodo de 10 años. ¿Votan todos? Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muy bien. Y nos vamos a la última renovación de comodato, de acuerdo a lo que establece el punto 10 de la tabla. Renovación de comodato Junta de Vecinos, número 21, Conjunto Residencial Villamarca, calle Federico Puga, Borne, número 575, sector de Las Salinas, comuna de Talcahuano, por un periodo de 10 años. Oficio jurídico 753, me voy a limitar a solo algunos aspectos, sobre la petición presentada por doña Julia García Gómez, que se encuentra aquí presente, doña Julita, Presidenta de la Junta de Sino Número 21, Conjunto Residencial Villamar, en orden a que el municipio pueda renovar el comodato del inmueble ubicado en calle Federico Puga, Borne, número 575, Megaloteo de Las Salinas, comuna de Talcahuano, informe usted lo siguiente. Uno, conforme a los antecedentes que cuenta esta asesoría del inmueble, es propiedad municipal y se encuentra ubicado en calle Federico Puga, Borne, 575, el sector Megaloteo de Las Salinas, una superficie aproximada de 1.747,20 m2, de los cuales 394,76 m2 fueron entregados como dato a la Junta de Vecinos, número 21, Conjunto Residencial Villamarca. La Junta de Vecinos, el solicitante obtuvo el comodato del inmueble con fecha 25 de febrero del año 2008, por un periodo de 10 años, que solicitaban los informes pertinentes a la Dirección de Obras Municipales, Plan y Dirección de Desarrollo Comunitario son favorables. Respecto a las formalidades que exige la ley para entregar un bien inmueble en comodato, hago presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 65, letra F, de la misma ley, 18.695, se requiere que el señor alcalde el acuerdo del Consejo Municipal para su otorgamiento de renovación y para ponerle términos. Quinto, por lo expuesto, se diría en forma de usted que es posible otorgar este nuevo comodato, debiéndose requerir el acuerdo honorable del Consejo Municipal. Aquí estamos hablando de una renovación que se presentó, y por lo tanto se somete a votación del Consejo Municipal. La palabra, señor concejal, es consejal Saavedra. Yo quiero felicitar a Alexis. No, quiero, así como hemos saludado a los pastores o a otras instituciones, dirigentes que están presentes, yo quiero también saludar a Julita, y en nombre de ella, saludar a los demás dirigentes. Estaba la Edith González recién, que no está presente, pero se aprobó su renovación de comodato, pero particularmente anoche estuve con Julita, de hecho en un cierre de un proyecto que se hizo hace bastante tiempo, y ella, al igual que muchos dirigentes sociales, son personas que sacan la mugre también por mejorar nuestros barrios, que hacen muchas cosas sin ninguna remuneración, más bien con costos, costos familiares, costos de gente que de repente tiene malos ratos con vecinos, pero al final del día quiero, insisto, saludar también a Julita, el trabajo de ella, y todos los dirigentes sociales de Talcahuano. Muchas gracias, concejal. Bueno, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, renovación como dato junta de vecino número 21, conjunto residencial Villamar, calle Federico Puga, porne 575, sector La Salina, comuna de Talcahuano, por un periodo de 10 años. Se votó, ¿no? Señor Mirella. Va, ya falta tú. No había votado. Malo que te busqué el... El piso donde ya no lo digo que no. Listo. Han votado los señores concejales, ha aprobado con una actividad. Es bonita. ¿Se nos acabó la tabla? No, incidentes. ¿Por dónde empezamos? Concejal Pino, y damos la vuelta, y damos la vuelta a ella. Concejal Pino, partimos por acá, levantó la mano, abrió el concejal Pino, así que partimos, damos la vuelta completa, y cierra, Carlos. Este es el oficio 126, no está en orden, pero sobre la denuncia de basurá clandestino en el Fundo Santelena, población grisa del mar, península de Lumbos. Voy a hacer un resumen. Solicitamos por su intermedio los antecedentes sobre basurá clandestino, que se ubica en calle Bahía, sin número Fundo Santelena, frente a las antenas, en población grisa del mar. La menina se le preguntó y se respondió. Este antecedente, alcalde, yo lo solicito por la colega Edith Burgo. Aquí me acompañaron otros vecinos, pero acá la colega se va a sumar, porque es basura, este basural está del año 2010. Y lo otro antecedente lo entregué a la Sérima de Salud, porque yo estuve en el lugar, y estos camiones vienen arrancando carreras norte, porque a través de carreras norte también tenían un basural y se vienen arrancando, porque allá también los denunciamos. Porque hay que hacer la pegada. Oficio 130, solicito antecedentes de morbilidad. ¿Por qué? Junto con salud a usted, me calidad de concejal de la comuna, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, en atención a la preemergencia ambiental en Talcahuano, el día 15 de junio, de junio, en sectores de la Comuna de Talcahuano, Población Libertad, Población Gaete, Higuera, Villa San Martín, Denavisur, Huachicó, solicito información de morbilidad respiratoria de la comuna. Ajunto los antecedentes porque esto salió en los medios de comunicación, alcalde, y yo también lo quiero felicitar a usted del tiempo que llevo viviendo en Talcahuano, que son hartos años, nací acá, de los años 90, viendo temas ambientales, primera vez que yo, no sé, que me acuerde que a los alumnos de los colegios se les dice no, yo no sé, deporte, ¿ya? Y yo en eso lo quiero felicitar, alcalde, por la medida que tomó. Porque eso hay que hay que seguir trabajando, ¿ya? Y sobre este mismo tema, alcalde, yo el día 14 de junio, el oficio 122, este yo lo ingresé, el 14 de junio, pero quiero ratificar aquí en el consejo, sobre calefacción en salas de clases según decreto 548 del Ministerio de Educación. Yo fui el día, el viernes 15 de junio, al Liceo Industrial de La Siguera, donde yo estudié, ¿ya? Y por eso me apego a ese colegio siempre. Voy a solicitar información de los colegios municipalizados si estos tienen calefacción en salas de clases, según el decreto 548 del año 88. Esto recién se está aplicando, pero esto es un decreto del año 88 que no hay que olvidar, esto tiene harto tiempo. El año 88 después del 2012 fue modificado. voy a hacer resumen acá. Letra A dice la educación parvularia, una temperatura deberían tener de 15 grados según la ubicación geográfica, pero eso es lo que dice este decreto, que son 15 grados en la educación parvularia. En la educación media y básica la temperatura debería ser de 12 grados. Y los alumnos del Liceo Industrial, acá se suma el comercial, la técnica, casi todos los colegios a nivel nacional. Si esto se aplicara en Chile estarían todos los colegios parados. Y por eso yo quiero, alcalde, que me entreguen los antecedentes. Uno recorre, uno estudio aquí, soy profesor, conozco algunos colegios que tienen problemas de la calefacción. Y esto si sumamos la preemergencia que tuvimos ambiental. Eso también lo quiero entregar. Alcalde. Para el lunes tenemos una comisión justamente para ver el tema de la calefacción de todos los colegios. Teníamos unos colegios en paro por el frío. Así que hoy día de todas maneras hubo una reunión acá en el municipio con el director Daim, don Juan Carlos Escribá, y el municipio. Y por tanto, tanto por los robos que han habido constantemente y por el tema de la calefacción y para ver el programa y el plan como o que vamos a ejecutar. Vamos a hacer esta comisión el día lunes y que yo creo que ahí va a tener todos los antecedentes concejales. Gracias. Oficio 127, fiscalización de camiones en Carreras Norte. Solicito fiscalizar a los camiones que ingresan y salen del sector Carreras Norte debido a los daños que producen en el camino exponiendo la seguridad de los vecinos de Carreras Norte. El objetivo es que se determine la responsabilidad y conocer qué empresas son para que ellos se hagan responsables de la reparación del camino. El municipio no me acuerdo si fue en el 2015 gastaron más o menos como 60 millones de pesos. Hubo una inversión del municipio y aquí lo que me dicen los vecinos aproximadamente entran diariamente más de 50 camiones. Y yo solicité al coronel de Carabineros igual que ingresé al oficio que se fiscalice y para poder tener una reunión alcalde con la empresa porque yo creo que hay que ir regulando acá. Ahí está el oficio el último oficio alcalde este es el oficio 128. Voy a hacer un poco de historia. El año 2015 yo hice por ley de transparencia le solicité información a la Armada por la tala de los árboles. Acá yo junto la documentación a la Armada le hice en ese tiempo siete preguntas porque en este momento tengo otro rol de fiscalizar y yo lo que estoy solicitando actualmente alcalde por intermedio del consejo solicito se oficie a la Armada decirle sobre conocer cuál es el plan de manejo de la cantera y de la tala de los árboles de los recintos de la Armada. Este último venció el 2017 según la respuesta que me respondieron el 4 de febrero del 2015 la Armada dice en el artículo 2 decreto de fuerza ley número 130 del año 53 establece que la explotación debe ser efectuada de acuerdo a un plan de explotación este plan está aprobado del año 2013 y estará vigente hasta el 2017 eso me lo respondieron y yo por eso quiero que por intermedio del consejo le hagamos la consulta a la Armada si tiene algún plan de manejo actualmente y el otro punto se suma por el tema de la cantera el alto tonelaje de los caminos que circulan primero por las canchas que los caminos lo están destrozando y en la calle de la Araucano del Cerro de la Gloria donde los vecinos he tenido reuniones con ellos y ellos se quejan de los caminos y nadie le para y yo por eso como presidente de la Comisión de Medio Ambiente solicito todo antecedente ahí está todo la información y gracias me salta la duda Pino en el tema de si nosotros podemos solicitar a la Armada o fiscalizar a la Armada porque es un tema a lo mejor aquí deberían ser los parlamentarios pedir a los parlamentarios que realicen esa función porque no lo vamos yo tengo entendido que la ley no los permite como aquí yo estoy solicito su oficio a la Armada sobre conocer cuál es el plan de manejo porque yo por ley de transparencia como Roberto Pino personalmente lo hice y me respondieron y ahora como concejal yo creo que tenemos más facultad ya eso señor Alcalde señor Alcalde el primer oficio en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social Mujer y Equidad de Género me dirijo a usted para solicitar apoyo en la creación de una ordenanza que contribuya a prevenir y sancionar el acoso callejero y la manifestación ofensiva fundamentando que la violencia verbal o física a la que se ven enfrentados mujeres hombres, niñas y niños perturba la honra la dignidad y la entregación física y psicológica de las personas Alcalde es la primera vez que este consejo tiene integrado una comisión de Mujer y Equidad de Género queremos que usted se haga parte de esta gran iniciativa que hoy en día une a las mujeres y a sus familias a enfrentar la vulneración de sus derechos y ahora piropos dignos piropos que te digan bonitas pero que no afecten a la dignidad de las personas que no de niñas en efectiva segundo oficio solicito información sobre el uso de suelo de a quien pertenece a los terrenos ubicados en el sector de la Caleta Tumbe los siguientes lugares calle Maryland comenzando la subida en dirección vía Las Caletas a Tumbe a mano izquierda y calle Maryland al terreno donde está ubicado el campamento post terremoto a la subida de vía Las Caletas a mano derecha adjunto a usted fotocopia de antecedentes al respecto sí pero hay uno que yo quiero sí quiero que me lo responda primero y después quiero manifestar a usted señor alcalde que si bien tengo el conocimiento que nuestra comuna es uno de los 10 municipios del Gran Concepción que están complementados contemplados en el plan de descontaminación ambiental metropolitano con Cerraspira vengo a usted a solicitar información sobre las medidas a implementar en nuestra comuna de Talcahuano a consecuencia de la preemergencia sufrida por nuestra comuna días atrás por más de 15 horas en las cuales estuvimos los niveles críticos de contaminación llegando a alcanzar los 129 microgramos por metro cúbico de material particulado 2,5 el más dañino para la salud siendo la población libertad uno de los sectores más afectados hago mención que en esta preemergencia sufrida toda nuestra comuna se vio afectada y esto sin dejar de manifestar que es producto de las bajas temperaturas a las que hemos visto los que hemos sido sometidos los que acrecientan más el aumento de la calefacción de leña de toda nuestra comuna y hacer referencia que podríamos ver el tema de la ordenanza de leña y las fiscalizaciones a la venta de leña no, sí sé que está lista pero utilizarla en las infracciones los inspectores hacer más porque se está vendiendo mucha leña húmeda y por eso yo creo que es uno de los factores también que influye señor alcalde solicito información sobre el programa Más Capaz ejecutados en el Liceo C25 de nuestra comuna de Talcahuano programa que desarrolla cursos de capacitación en oficios para apoyar el proceso y pertenencia en el mercado laboral de jóvenes y mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social mediante la capacitación técnica solicito documentación desde qué año se implementa el programa Más Capaz los recursos y rendiciones de cuenta por año y los proyectos presentados para la postulación y su adjudicación señor alcalde solicito realizar desrealización para el establecimiento colegio E497 Corneta Cabrales quien en los últimos días a través de sus funcionarios y alumnos han visto heces de ratones en varias áreas del colegio estas heces son un medio de propagar diversas enfermedades que pueden llegar a ser un peligro para los niños y niñas por parte de la comunidad educativa del colegio y también se solicita el programa anual de desratización que se debe realizar en los establecimientos educacionales de la comuna hay adjuntos que son que se ven como si fueran de ratones sino más bien casi de conejos señor señor alcalde solicito evaluación para instalar señales de tránsito y su respectivo paso de cebra en los diferentes establecimientos del liceo de la asunción lo que se detallan a continuación señal preventiva zona escolar y señal de paso peatonal en el colegio Corpo Cristi que cuenta con alumnos de prekinder y kinder señal de paso peatonal en el liceo de la asunción central la cual cuenta con alumnos de primero básico a cuarto medio señor alcalde me dirijo a usted para informar que en visita terreno al liceo B22 el liceo comercial me encontré con la dura realidad que está viviendo la comunidad educativa en relación a la infraestructura y a las deficiencias que este liceo tiene día a día solicito a usted en calidad urgente reparar comprar cuando sea necesario considerando que no existen las condiciones mínimas de seguridad falta la red seca y red húmeda entre otros requerimientos que se adjuntan está la cantidad aproximadamente son 200 puertas que tiene el establecimiento y ninguna de ellas cuenta con chapas hay un acceso donde están todos los laboratorios también que no cuentan con las puertas para disminuir las temperaturas para disminuir digamos el viento lo que provoca que existan menos temperaturas la red húmeda no hay ningún instrumento de seguridad que en el caso de incendio exista no hay redes no hay los extintores en ninguna parte del establecimiento y todo lo que es hongo en el hall y particularmente también hay que inspeccionar el tema del gimnasio que el gimnasio una parte del de la de la pared no cuenta con pilares y eso también han hecho mención el centro de alumnos y algunos profesores del establecimiento muchas gracias Eduardo en visita a terreno señor alcalde el liceo industrial A23 también manifiesta la agrupación del deterioro de la infraestructura ahí pudimos pesquisar de que los talleres de los jóvenes están en condiciones no en condiciones dignas para una calidad de educación si bien los talleres cuentan con una implementación importante en el tema de que ya se invirtió ustedes están comprando estos talleres son húmedos están con los techos no están acondicionados están todos mojados los pisos de hecho la sala de los profesores que hacen estos talleres también están en condiciones que los suelos están todos mojados y bueno aquí adjunto fotos en relación a eso y eso es cuanto lo que pueden formar del liceo a 23 el liceo c25 si bien se están haciendo la la ¿cómo se podría decir? que están reparando que se están viendo cómo puede no tampoco es más atención porque están viendo recién cómo se puede activar el tema de la calefacción lo cual ha ocasionado que tienen que comprar dos nuevos motores porque los motores que existen hoy en día no dan la capacidad para poder hacer todo el tema de calefacción del colegio yo más bien no voy solo a la calefacción porque si bien nosotros también tenemos que tener claro que cuando nosotros éramos jóvenes también íbamos al colegio municipal o algunos subvencionados que tampoco contaban con todo el acondicionamiento que hoy en día se está exigiendo y que eso también hay que tenerlo claro pero yo no solamente hablo de la calefacción sino también hablo de la infraestructura de que los techos en hartos establecimientos de la comuna de Talcahuano están sufriendo el tema de las lluvias se mojan entonces yo creo que ahí donde uno dice cuál es la calidad de la educación hoy día en Talcahuano nosotros hace tiempo atrás se solicitaron las chapas del Liceo C25 donde nosotros nos entregan un presupuesto de alrededor de 12 millones de pesos que era para comprar 30 chapas y supuestamente era como implementar una placa de acero etcétera yo hablé con el director si va a ser la evaluación pertinente en relación a esto y todavía no llegan las chapas al sector y también quiero hacer mención que se reparó el ascensor hace como dos, tres semanas atrás duró un día y se volvió a estar a perder entonces también me gustaría que se hicieran las las inspecciones después de realizar todas estas contrataciones que se hagan las inspecciones pertinentes para ver si el trabajo en terreno fue el más óptimo para poder cancelar este tipo de trabajo a las diferentes empresas que se adjudican y por último señor alcalde en consejos anteriores hicieron mención algunos concejales sobre el cobro del uso de la sala de multiuso del polideportivo voy a hacer mención de que según decreto alcaldicio 3095 del 30 de octubre del año 2017 que modifica y actualiza la ordenanza derecho municipal específicamente en el sentido de incorporar valores y procedimientos relativos al pago de derechos municipales por el uso del coliseo municipal la tortuga de talcahuano y el uso del polideportivo parque tumbes en virtud de consultas realizadas en consejos anteriores sobre el pago por el uso de salas de multiuso hago mención que la ordenanza en el anexo 2 número 4 menciona que el pago del uso de la sala musculación el usuario deberá cancelar mensualmente un monto de un 0,08 UTM que debe ingresar a tesorería municipal a través de un procedimiento que tienen que pedir la autorización a Dideco Dideco entrega un formulario donde pagan la tesorería municipal ¿cierto? y en el número 5 menciona que el dinero que genera la membresía de la sala de musculación y el arrendo del gimnasio del polideportivo parque tumbes deberá ingresar a la cuenta de mantención de las máquinas y renovación de equipamiento que permita su funcionamiento eficaz lo anterior para solicitar que se cumpla lo establecido por la ordenanza ya que al visitar las instalaciones esta cuenta con tres máquinas trotadoras en mal estado por más de un mes y aún no han sido reparadas señor alcalde me gustaría saber si estos recursos efectivamente se van al item Dideco y de Dideco tienen que pasar tienen que llegar a la oficina de deporte porque la oficina de deporte lo que dice la ordenanza la oficina de deporte es la responsable de la mantención de todas las maquinarias del polideportivo pero si ella no tiene los recursos si no llegan los recursos que están pagando cada uno de los usuarios es imposible que hagan las mantenciones partículas eso es cuanto a lo que puedo informar señora gracias consejera consejera gracias alcalde tengo dos oficios uno es totalmente coincidente con lo que acaba de plantear don Roberto Pino Seguel y señala lo siguiente de acuerdo al informe Contraloría abre comillas investigación especial número 225 del 2015 sobre presunto irregularidad acontecida en la segunda zona naval de la Armada de Chile cierre comillas entregado a este concejal por el señor Cristal Lagos Palma solicite usted por favor oficiar a la Armada de Chile con el objetivo de conocerla de primera fuente si los hechos denunciados aún se siguen realizando y al mismo tiempo señor alcalde le pido por favor que pudiese coordinar o invitar a una reunión o comisión con el alto mando tratar este y otros temas de interés para nuestra comuna y vecinos por supuesto estas son invitaciones nosotros creo que no tenemos el carácter para citar la Armada pero como es un vecino más dentro de nuestra comuna y además hay buenas relaciones creo que no pudiese haber problema en ello el segundo oficio señor alcalde señala lo siguiente y al igual que Pino tengo una fotografía Pino instaló una política de adjuntar fotografía que es muy buena en el consejo señala lo siguiente a través de este oficio pongo en conocimiento esta imagen del daño sufrido en la tortuga de Talcahuano por las obras de ejecución del Palacio del Deporte debido a este lamentable hecho solicito a usted informar al consejo municipal a través de un informe técnico yo creo que puede ser la dirección de construcciones u obras de la gravedad de los daños y a la vez considerar dependiendo de la gravedad de los daños por supuesto considerar realizar un peritaje estructural para ver el peligro en que se encuentran ambas edificaciones pero sobre todo para considerar las reparaciones que se deben realizar para asegurar o garantizar su estabilidad reitero este siempre y cuando sea grave el daño esto con el fin no solo de dar solución eventual al daño estructural sino también garantizar la seguridad de funcionarios y usuarios que visitan la tortuga les voy a mostrar la fotografía los colegas que no la han visto dentro de la tortuga se desprendió un muro un muro aledaño a la edificación por lo tanto debiese haber alguna investigación para evaluar el daño estructural si es que existe el daño estructural en la tortuga para garantizar que las personas que andan por ahí funcionarios no tengan ningún problema señor alcalde con atención a eso mismo cuando se sucedió dicha situación se nos informó inmediatamente lo ocurrido en eso contábamos junto con el director de construcciones quien el alcalde al informar solicitó ya los informes al respecto para que sean certificados lo que corresponde a certificar obviamente de que el resto de la muralla que está aledaña al palacio de los deportes no tenga algún presente algún defecto o alguna situación que pueda generar algún riesgo para los funcionarios o como también para los usuarios del lugar yo reitero creo que se está partiendo bien por el procedimiento porque primero debe ser una investigación interna y debido a los profesionales que tenemos en la dirección de construcciones me imagino que a simple vista podrán evaluar si es que es complejo o no el daño pero yo reitero después de ese informe ver la posibilidad de contratar inclusive un peritaje externo un servidor quien sea para evaluarse que la cosa es más compleja pero vamos de a poco además considerar que son nuestros propios profesionales los que son inspectores técnicos de la obra que se está desarrollando en el palacio del deporte así que lo digo yo solo estuve en una reunión con los dirigentes de Medio Camino junto a vecinos y aquí señalar hoy día que hemos podido tránsito empezó hoy día el trabajo en Medio Camino con el tema de las desmarcaciones que es un programa que venía peleando hace rato yo así que para que la Junta de Vecinos hay muchos que ven en red el tema de la sesión para que sepa que hoy empezamos en Medio Camino ya para tanto nueva edición Patricia Lynch y la Junta de Vecinos Esmeralda las desmarcaciones y el proyecto que teníamos ahí de tránsito eso no más señor alcalde y agradecer que se haya agilizado esta gestión que tanto tiempo esperábamos gracias Muchas gracias consejera consejera Palomino consejera consejera la Polerice bien ah y consejera terminamos teníamos que dar la vuelta perdón Gracias señor alcalde bueno el oficio 148 más que nada le reitero para solicitar prontitud la celeridad y preocupación por el espacio de uso público que se encuentra en toma en desuso y en constante descuido esto en razón del centro ubicado en Parque Tombez ok y en razón de lo que comentaban algunos colegas el oficio número ciento bueno anterior oficio 145 del 8 de junio del 2018 comilla serímite y medio ambiente exponer en consejo junto con saludar cumpliendo un rol de concejal de la comuna me dirijo a usted para solicitar considerar prontamente oficio ingresado el 8 de junio en relación a la exposición del serímite medio ambiente en nuestro consejo municipal por el tema plan de descontaminación para Talcahuano para Talcahuano le envié le envié fotos y me decía que él no tiene tiempo por un otro motivo yo creo que los funcionarios municipales tienen que estar en terreno la dirección de seguridad tiene diferentes unidades que puedan hacer un trabajo ahí que lo que está sucediendo en ese pasaje hay una familia que tiene dos perros que no permiten que los niños salgan a la calle el perro salió y les puedo mostrar fotos y hacerlo llegar a través de oficio el daño que ocasiona el perro porque tiene estas bocas grandes no me acuerdo como se llama el animal digamos la raza pero no está para que esté en un lugar lo tienen encerrado estas personas la gente hay más de 25 casas que ellos están en las mismas condiciones no pueden salir esta señora se enoja con los vecinos y tira los perros al pasaje entonces me gustaría que usted autorizara al director de seguridad y a los funcionarios pertinentes para que vayan a terreno para que hagan una charla por último con los vecinos y con esta persona que tiene estos animales exacta de mediación muchas gracias gracias concejales por cumplir el punto de la tabla o los puntos de la tabla se levanta la sesión gracias gracias